Muy tochos Mientras, justo, esto va a comenzar Vamos a verla, vamos a verla De momento vamos a verlo de esta manera Y luego ya vemos Cómo lo hacemos, ¿no? Porque en cualquier momento me va a conectar Y estaremos en directo Va un poquito de lag, 3 segundos habrá de lag o 4 Entre lo que vayamos diciendo Y lo que se ve en pantalla Y nada, muchas gracias por estar ahí Y espero que comprendáis eso, simplemente es Hacer esta retransmisión que quede grabada y para siempre Muchas gracias a todos, ya digo, no voy a A dar las gracias por cada sub, por cada follow Por cada todo, pido disculpas por eso A las cartas de string loot, o sea, teniendo en cuenta Luego haré un repaso, si alguien gasta una carta de string loot Que implica algo, se la devolveré Haremos eso, vamos a ver qué es lo que va diciendo Se la oye bien, ¿no? Se le oye bien a ella, se me oye bien a mí Hicimos el tutorial y poco más, ¿sabes? Entonces... Vale, está diciendo que ha hecho el tutorial y poco más Algo sé Algo sé O sea, yo a Gerson, por ejemplo, he jugado mucho parecido, ¿no? Entonces, al final... A ver... Twitch en blanco, mis ojos ¿Ve? Se puede poner otro color También tiene otro Porque me desafío a una partida Ya estaría mucho mejor que a mí, sí El viernes, por cierto, hacemos la partida de Werly El viernes, el viernes es el día definitivo Con Werly A ver quién gana Modo oscuro, ya, ya No sé dónde se pone eso, ni me importa O sea, realmente... Bueno, este me va a llamar en cualquier momento O cuando me llame Ya digo que... Pido disculpas que no os voy a hacer ni caso Voy a estar a esto, se le viene, ¿no? Sí, sí, sí Hay que decirle... No sé si subir su voz un poco Vete a los MOBA, Werly Voy a subir un poquito su voz Para que se la diga, creo, al mismo nivel que me Así que, bueno... Yo creo que se está viendo más o menos... Quizás un pelín más alto ella Voy a ir preparando las cosillas Para que vayamos a darle caña A ver, aquí debería oírselos más o menos a la vez Por favor, paciencia Yo tengo mucha mejor melena Lo que pasa es que me la rapo Y no se puede ver También para los que no habéis jugado nunca A ver, a ver, voy a escuchar, ¿eh? Ya digo que... Perdóname que voy a hacerle más caso a ella que a vosotros Mucha más A las Magic, supongo De hecho, no debería estar haciendo este directo Yo creo Más que nada por centrarme Le voy a decir que nos haga como un tutorial express Tutorial express suena fatal A B C Para los newies como nosotros Qué complicado Y amo a ver A ver, yo creo que... No sé, yo creo que pillo los juegos Bastante rapidillo Así que... Si ya ha hecho el tutorial ya tiene lo básico Pero no deja a los sordos Voy a... Espérate, a ver He instalado esto Yo ya digo, o sea Si ha hecho el tutorial Ya tiene las bases A partir de ahí ya es jugar bichos Y atacar Y ya está Oye, de locos ¿Los invitados que ha dicho Me da miedo Werlip ¿Son reales o...? Werlip es un jugador profesional Entonces es una persona súper competitiva Y que además está preparada mentalmente Para adaptarse a un nuevo juego Aunque no haya jugado nunca Y seguro que él va a estar súper preparado Así que vamos a tener que hacerlo aquí a tope ¿No? Yo le diría a Cristinini que se viese mis Mil horas de vídeos De tutoriales de Magic Las series esas sobre todo Para principiantes y todo eso Ah, de locos ¿Cómo hemos llegado a esta idea? Sí, sí, sí O sea De locos no lo siguiente Bueno, con paciencia, ¿eh? No hay prisa En cualquier momento ya digo No se conectará Y bueno, pues Con tranquilidad La silenciaré cuando llegue el momento Ah, Wiza Creo que es esto Está, creo que buscando Cosas relativas al Al directo Ahora me habría instalado algo que no es ¿Sabes? Que eso también es muy Se habría instalado el Magic Online Eso ha hecho el El Magic Online Capaz que sea Mira, si viene Martín Se ha instalado el Magic Online Ya verás ahora Yo ya, ¿eh? Super fan de ese señor ¿Juega a Fortnite? No, tío ¿Quién juega a Fortnite 2021? Casi Oh, Fortnite ya está pasado de moda Ojo, yo también Ni he llegado al Fortnite todavía No, es que ¿Sabéis qué pasa con el Fortnite? Que no sé construir, tío No sé construir A mí también se me da fatal Construir en Fortnite O sea, soy un cero construyendo Erika, ¿qué tal? Y claro, el problema es que en el juego Tienes que construir Muy mucho Y a mí se me da como el culo Construir Vale, se escucha bien, ¿no? Sí, se oye bien Se ha instalado el Magic Arena Eso es bueno Ahí la tenemos La vamos a tener justo encima, ¿eh? No dejes de las alertas Porque creo que están en juego La vamos a tener justo encima de nosotros ¿La música se escucha guay y todo? Yo quitaría la música del Magic Arena Porque Vale A veces suena, a veces no suena Yo no he llegado a entender la música El Magic Arena Cómo funciona Tengo almente al Fortnite para la risa No, sí, la risa Sparky No hay que dejar que Sparky gane en gana, ¿eh? Es que O sea, soy la única persona Que se juega la partida entera Sin construir Soy horriblemente malo Bueno, yo os digo Os pido disculpas Porque no voy a poder hacer caso al chat No voy a poder hacer caso a las notificaciones Así que Bueno, eso Muchas gracias a Rana con sombrero Se escucha bien todo, ¿no? Pero no voy a poder hacer caso Ni a las cartas de estrinos Ni nada Así que tenlo en cuenta, ¿vale? Y habrá un poquito de retardo No sé si puedo comprar Espero que sea poco No, ese volumen está muy fuerte Bastante alto Ella tendrá mesa de sonido, supongo Para controlar el audio Así que lo va a controlar bien Sí, tiene mesa de sonido seguro Porque el micro que tienes de condensación Creo que voy a quitar incluso la música Porque es que Magic ya tiene la suya propia Oye, ¿no tendrá copyright, ¿no? La música de Magic? No creo, ¿no? La música de Magic, no Voy a quitar esto Ahora me da cosa que tenga copyright Joder, qué máquina es Vale, sí, hay unos 3 segundos de delay Alcance de Wearlip d'Ortopile Y a mí no me ha hecho ninguna No tiene, ¿no? O sea, está bastante altillo Y además luego a veces no suena A veces son altísima la música Y otras veces desaparece durante 3 minutos A ver, yo creo que tengo que comprar cartas Pero... Pero, coño Tengo aquí un montón de cosas Le vamos a decir que salga el desafío De 5 colores, ¿verdad? Creo que está ok Para que consiga las primeras cartas Y siga aprendiendo las cosas básicas Sí, ¿verdad? ¿Es música propia del juego? No creo que tenga Bueno, sí Espérate que voy a llamar Aquí a este muchacho Sí, hasta la música Con la música del WoW Hemos tenido problemas Con la música del WoW Hay problemas Hay, nada 2 o 3 segundos de delay No va a ser perfecto Vale Vale Ya la tenemos en línea Está llamando O está empezando Tendrás que hacer un Array Art of Fire Ah, vale, vale Ok Vamos a silenciarla Espero que se oiga bien Hola, ¿qué tal? Hola Ah, espérate Que creo que tengo el Discord muteado A mí me pasa también siempre Se me está oyendo No te escucho, ¿eh? No sé si soy yo O eres tú Ya empezamos con el Discord Yo lo tengo todo bien configurado Creo Pero siempre digo lo mismo Y luego no está bien configurado A ver Prueba de audio Se me oye Yo me estoy oyendo Ahora, ahora, ahora ¿Qué tal? Hola, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, Alticlaro Se escucha bien, ¿no, gente? Voy a poner el tuit Es que, Dios Tengo 50 cosas en la cabeza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Aquí con muchas ganas De echarte una mano Para pegarle una buena paliza A Werlyb Tenemos que ganarle como sea, ¿eh? Sí, sí Es lo primordial Pero, o sea, como sea Ahora te enseño a hacer trampas también A mí lo que más me importa Es ganarle a Werlyb Luego ya lo demás Además nos jugaremos algo Ya le escribiré Y ya le diré No sé el qué Pero nos jugaremos algo Tú, no sé si habrás visto algo de Werlyb Pero bueno, yo lo he visto un poco jugar Y va un poco de lado, ¿eh? Sí, sí Lo vi un poquillo Vamos, creo que sea muy difícil ¿Y cómo lo ves? Yo le vi flojo, sí, también Le vi que mejor para la top lane Que para las Magic Y al coach también le vi un poco flojo Para las Magic ¡Hostia, el Biff! Biff entre coach Vale, pues Yo tengo aquí un montón de cosas O sea, tú Creo que lo ideal Es que nos expliques un poco El juego para Doomies ¿Sabes? Lo típico que se puso muy de moda En los libros y tal Para los Newies y tal Pues nosotros igual O sea Vamos de lado ¿Sabes? En el sentido Yo he jugado juegos de cartas He jugado a las Magic alguna vez Pero De esto que Juegas en plan Muy de risas Y a lo que te salga ¿Sabes? Bueno, pero si tienes ya una base Luego siempre Claro, claro Pero si nos haces ahí como Una introducción ABC Del juego Y qué es esto O qué tal Que no sé qué Sobre todo para la gente también Que nos está viendo Y que no sabe de qué va el juego Y tal Sería ideal ¿Sabes? Sí O sea Primero como un rollo Mira Las cartas son así Funcionan así Hay estos mazos Porque es que vamos de lado Sí, sí, sí Tú como si se lo enseñaras No sé A tu sobrino de 5 años Si tienes alguno Que ya lo he hecho Claro Ya he tenido que enfrentarme A ese reto Ah, sí ¿Qué tal? Aprendieron más rápido Que nosotros Aprende Todo el mundo aprende rápido La verdad es que he enseñado A mucha gente Y todo el mundo aprende enseguida Porque es un juego Bastante intuitivo Que luego se va complicando mucho Según vas aprendiendo más cosas Pero lo que es lo básico Lo básico es fácil Yo creo Vale, pues Pues vamos al lío Te voy a compartir pantalla ¿Vale? Vale, perfecto A ver, déjame un segundo Que pongo el tweet Un segundito Ahora ya sobre la marcha Voy comentando un poco ¿Cómo va lo básico Para todo el mundo? Sí, sí Un segundito Es que voy a preguntar No sé si Un segundito Un segundillo Vale Y te voy a compartir La retransmisión aquí No creo que pase nada O sea, es la primera vez Que comparto retransmisión En Discord, creo Estando en directo Entonces yo no sé gente Si habrá algún problema Yo creo que no A ver, compartir pantalla Esta Te lo voy a poner a 720 Si no te importa Por si acaso ¿Vale? Es que ya te digo No, mi tío No te importa, ¿no? No, no Lo que fíes a 1080 No te preocupes Vamos a poner a 720 Por seguridad Y se verá bien Seguramente Claro Por si acaso Vale, ahí lo ves, ¿no? Sí, lo veo perfecto Vale, pues Espérate De que cambio Vale, además así lo veo En tiempo real Que va a ser mucho mejor Vale, espérate Estoy cambiando los títulos Que aquí hay que hacer 50.000 millones de cosas Madre mía Ya, ya Antes decías El estrés Y lo duro que es esto Incluso para los streamers Pequeños como yo También es igual O sea Hasta arriba de trabajo Y siempre Ya me imagino O sea Y más ahora En Navidad y tal Sabes que salen Como 50.000 millones de cosas Sí Sí, es verdad Me va un poco lento el PC Teníais razón Que había gente que decía Igual te va un poco lento Tal, no sé qué Me va un pelín lento Sí, sí, sí Pero bueno, no pasa nada Vamos Vale Pues Tú mismo Si quieres ir explicando Incluso la interfaz Un poco Tú mismo O sea A ver Aquí supongo que tampoco hay Cuando te bajas mágica O sea Esto será el oro Poco a poco Lo primero es el tutorial Que ya has hecho Pues ya consigues Tus primeras cartas El oro que hay arriba Y las gemas Lógicamente Son para poder comprar sobres En los que salen Más cartas aleatorias Las gemas Lo mismo Las gemas son La digamos La currency de pago Del juego Y las monedas de oro Pues se consiguen Gratuitamente dentro del juego Con las cuales vas comprando sobres Y vas adquiriendo más cartas Y ese tipo de cosas Pero lo mejor Es hacer La ruedita que hay ahí abajo Hay una ruedita Con cinco círculos dentro Cada uno simboliza Uno de los colores de Magic Hay un desafío Hay un desafío de cinco colores Uno por cada color de Magic Y esos desafíos ¿Eso es? Sí Donde has pinchado exactamente Esos cinco Hay uno por cada color Entonces Son una especie De continuación del tutorial Son una especie De continuación del tutorial Ah vale Vale Y te dan más cartas Entonces está bastante bien Hacerlos Porque yo creo Que lo mejor Es que elijas el color Que más se adapte a tu estilo Cada color Tiene un estilo claro ¿Vale? El azul es el control A mí me molan mucho Los magos Me encanta Pues el azul podría ser tu color Se pueden combinar dos colores Se pueden combinar tres colores Pero es muy difícil No, no es muy difícil Lo que tiene es contra hechizos El azul sobre todo Son magos Que digamos Juegan siempre Intentan jugar en respuesta A lo que haga el otro Son digamos reactivos En lugar de proactivos Cada color tiene su esencia ¿Y cuál es el que está más tope? Ahora mismo según el meta Uf O sea Me imagino que irá por metas O no O son todos como Igual de buenos Pero La verdad es que El metajuego actualmente Está bastante repartido Hay una roja-verde muy buena Que rojo y verde son Los colores digamos Más agresivos en general Hay otra azul-negra Que son precisamente Los colores más así De control Y sobre todo Esos son los colores Los cuatro colores Que más están dominando Diríamos Y el blanco está un poquito Más en segundo lugar Un poco más atrás Así que bueno Una azul-negra de magos Hay una azul-negra Que lleva muchas criaturas voladoras Y Las voladoras son Le damos entonces Al desafío del azul Sí, podemos comenzar con ese Y lo ves Y sobre todo Creo que todas las voladoras Las voladoras son más difíciles Yo soy un poco curiosa O sea Quiero ver ¿Cómo puedo Espera? No creo que sale Quiero salir ¿Cómo puedo volver A donde estaba antes? La flecha de arriba a la derecha Aquí hay listo Vale, vale, vale Arriba a la derecha Hay una flecha de gorra Es que soy un poco curiosa Y quiero ver Pues es un poco todo lo que hay Por aquí Que la gente también lo vea Están sin habilitar Gente, no me spameis Y me agregáis aquí Hay cosas que están sin habilitar Que me spamean cosas Hombre, ya me imagino Que no se habilitan Hasta que completas Vale, aquí serán Los mazos que tenemos Sí Que supongo que aquí Ya crearemos Nuestro propio mazo Según nos vayan dando Sí, te dan Los de abajo Son los cinco básicos Uno por cada color Que no se pueden quitar Y luego pues hay Otros más que te van a ir dando Poquito a poco Según vas completando Misiones y eso Vale, vale O sea, vamos a ver Ah, bueno, tienes dinero Lo que pasa es que el dinero Para comprar sobres Ah, tengo, tengo Sí, sí, sí Puedes comprarlos Pero vamos a esperarnos A ver qué estilo de mazo Es el que más te gusta Y en función del que más te guste Podemos elegir un sobre Que se adecue más ¡Oh, no! ¡Nos estás lipeando, Werly! No me fastidies ¡Werly, fuera de aquí! Míralo, están viendo Nuestras fábricas Qué feo esto de verla Las tácticas del rival Werly Eso es porque nos tiene miedo Sí, sí, sí Está aquí Mirando a ver Lo que estamos haciendo Ah, y esto es como Un pase de temporada Digamos Sí, hay un pase de temporada Hay una parte La de arriba es gratuita Te van dando sobres Y cosas Y la de abajo es de pago Que vale 3.400 gemas Que son unos 20 euros Más o menos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues Vamos a ver si No sé dónde están los desafíos Es el círculo de abajo El círculo de abajo a la derecha Pero ese Ahí está Y ahí me he dicho Comenzar a la azul Pues hacemos el azul Sí A ver qué tal Podemos comenzar con él Están prediseñados No juegas contra jugadores reales Excepto creo que la última partida Que sí juegas contra un jugador real O sea que te van preparando Hasta que Ya te dejan ahí Ah, vale Y aquí dice Claro Mejora de mazo Las cartas que te van dando Vas consiguiendo cartas, sí Y eso va a estar bien Porque algunas de esas cartas Pues están bastante bien Para luego construir mazos con ellas Al menos lo básico, ¿no? Luego ya El juego se pone muy competitivo Y se puede complicar mucho Hay muchas, muchas, muchas cartas Hay miles de cartas, literalmente Pero poco a poco Es un buen comienzo Eso voy a bajarle un poco El sonido A esto Porque madre mía Como está Yo de hecho La música la quito Porque a veces Oye muy alta Otras veces muy baja Y nunca Nunca se sabe, ¿no? Ok, pues cuéntanos un poco ¿Qué es todo esto? O sea Vale Es un juego de cartas Cuéntanos La idea es Jugar criaturas Que atacarán al rival Hasta quitarle Sus 20 vidas iniciales Y el rival va a hacer lo mismo Las 20 son esto Lo de arriba, sí, eso es Lo de arriba a él Y abajo las tuyas, claro O eso Las 20 vidas que tenemos Esas criaturas Pues tienen fuerza Tienen resistencia Y las vas a jugar Con maná El maná Son las tierras ¿Vale? Cada turno robas una carta extra O sea, quiere decir Según vas jugando cartas La mano se va vaciando Pero cada turno robas una carta extra Puedes jugar Una tierra por turno Ah, o sea Vale, estas son Es verdad, no me acordaba Es verdad, gente O sea, cada vez que juego esto Que tengo una de estas Es porque tengo uno de maná, digamos Sí, puedes jugar Una de esas cada turno Y girarla cada turno Para extraer un maná Y al siguiente turno Pues se vuelve a enderezar Cuando una carta está girada Quiere decir que ya la has usado Que ya no puedes usarla más este turno Al siguiente turno Se vuelve a enderezar Y puedes volver a usarla O sea, que esa tierra Esa isla Te va a dar uno de maná Cada turno Que la gires Básicamente O sea, tienes que empezar con ella Afortunadamente estamos jugando Contra un bot Así que no nos va a meter prisa Ni va a correr el reloj Ni nada Podemos hacerlo con calma Vale Entonces tengo que tirar Sí o sí Esta ya Sí, sí, sí El juego además Está muy bien hecho el juego En este sentido Te resalta las cartas Que sí puedes jugar Y automáticamente Podemos poner la música Es pelada Automáticamente el juego Como detecta Que no puedes hacer ninguna jugada Porque Fíjate Las cuatro cartas de tu izquierda Son criaturas Pues lo que hay arriba A la derecha Es su coste Cuatro Es maná de cualquier color ¿Vale? Y el azulito La gota de agua Es el azul Es el maná azul Que tienes que pagar obligatoriamente O sea, fíjate que la más barata Que tienes cuesta tres Así que hasta el tercer turno No vas a poder jugarla Así que hay tiempo Vale O sea, juegas tu tierra de turno ahora Voy bajando islas Sí Estas, ¿no? Sí Y el juego va a pasar la prioridad Automáticamente al rival Porque tú no puedes hacer nada Vale El oponente Puedes poner el cursor Sobre sus cartas Efectivamente Para ver lo que hacen Son unos unos Por cierto Que no te lo he dicho todavía El uno de la izquierda Es el ataque O sea, te hace un daño Fíjate que la vida ha bajado a 19 Y el uno de la derecha Es la resistencia Lo que aguanta ¿Vale? O sea, esto y esto Sí Luego nos centraremos en el texto Que tiene Porque todas las cartas Tienen un texto Con cosas adicionales De habilidades En ese sentido Es cuando el juego Se complica un poquillo Y tal Pero bueno Así que aquí puedes jugar Tu tierra de turno Y por ejemplo Ya puedes lanzar Tu primer hechizo O sea, sí Yo si tiro tierra Y ahora el idóneo Tienes tres Y ya puede uno de estos Sí, pero el mejor Es el de la izquierda Porque reduce el coste De los hechizos De las criaturas Que tengan la habilidad de volar Fíjate que pone vuela En todas tus criaturas Pone vuela Tiene la habilidad de volar Vuela, vuela Vuela Sí Así que como esa reduce Lo pone Es que hay que leer El texto completo Que pone Te cuesta uno menos Lanzar hechizos Con la habilidad de volar Criaturas con la habilidad de volar ¿No? Así que Vale, vale Pues entonces tiro Sí, te compensa jugar Esa que te va a permitir Jugar más cartas En el futuro ¿No? Ahora te digo Ah, y ahora Estás andadas la vuelta Como decías Exacto Se giran Se tapean Se suele decir también El caso es que Por cierto El oponente no ha atacado Porque tú con tu 2-2 Puedes bloquear a su 1-1 Es decir Tu bicho aguanta 2 Y el suyo Solamente pega 1 No te lo matan En cambio el tuyo Pega 2 Y el suyo aguanta 1 Y esa es la razón De que no haya atacado Esto para la gente Que no lo sepa Vale A ver Es un poco como Casi todos los juegos de cartas Gente Esto es el daño Que hace mi carta Versus el daño Que aguanta Sí Entonces lo mismo Con el del rival Ese es el daño Que me hace el rival Y el daño que aguanta Si este me pegase A esta carta Yo le mataría Pero él no me mataría A mí Me dejaría a 1 A 2-1 Importante que la vida Se resetea La vida se resetea Si cada turno Vuelve a recuperar Sus 2 de resistencia No es como en otros juegos Que el daño se queda Sino que cada turno Se resetea Mira veis por ejemplo Este tiene pues como 3 de ataque Y 3 de defensa Es en plan Que me tiene que dar Como 3 veces O con una carta Que tenga 3 de daño Para tirarme esta carta Lo pilláis ¿No? Más o menos Esto es muy sencillito Y luego por cierto Las criaturas que vuelan No pueden ser bloqueadas Cuando atacan Por criaturas que no vuelan Las del rival No vuelan ninguna Así que la tuya Como si vuela No podría bloquearla Pasa volando Las voladoras Si pueden bloquear A las que van por abajo Pero las de abajo No pueden bloquear A las que van por arriba Pues voy a tirar Ahora otra ¿No? No has jugado La tierra del turno Todavía Puedes jugar Tu cuarta tierra Porque estamos En el cuarto turno Pero ¿Y ya me conviene Echar ahí otra tierra? ¿O puedo tirar directamente? Lo puedes hacer La verdad es que lo puedes hacer En cualquier orden Que no lo he dicho Da igual El orden no importa De hecho puedes Atacar primero Con tu criatura Y luego jugar cosas O al revés Puedes jugar cosas Y luego atacar Con la criatura Yo jugaría las otras Porque si las lees Claro es que Y luego esas Para que le den El más uno A todo lo que tengo En el tablero Exacto Esa le da más uno Más cero De ataque a todas Y estas Cuando las juegas Robas carta O sea que son muy buenas O sea Una cosa importantísima De este juego La ventaja de cartas Es lo más importante De este juego O sea robar cartas extra Como solamente robas Una por turno Que no lo he dicho Robar alguna carta adicional Es como tener más recursos Siempre que el rival Y eso te va dando Una ventaja Que al final Te lleva a la victoria Digamos para entendernos Entiendo Y ahora que has robado Justo esta Que reduce aún más Los costes otra vez Es que te van a salir Casi gratis todos los bichos Merece la pena Mejor tirarla ¿no? Si, si, si Va a merecer la pena Como ya no puedes jugar Nada más Porque se han girado Tus cuatro tierras Ya no te queda maná Ya te dice el juego Que ataques Ok Entonces Creo que O sea Esto es porque No les puedo atacar a estos Ah bueno Sí efectivamente No se puede atacar A las criaturas Solamente puedes atacar Al jugador Ey ¿Por qué no puedo Atacar a las criaturas? No puedo con ninguna carta O sea No Las reglas del juego No lo permiten No hay ninguna No existe Vamos Las reglas son Puedes atacar a un jugador Vale 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 Además es que es bastante Intuitivo Porque nada más Poner el ratón aquí Ya me marca Quien le puedo atacar Y a quien no Sí, sí Magic Arena está muy bien Hecho en ese sentido Está muy bien pensado Para los jugadores Que empiezan a entenderlo Ah vale La has desmarcado Ahí está No hago nada Me acabo de fijar aquí Que hay como Eso ya es un poquito más avanzado Declarar bloqueadores El juego es muy complejo O sea Aquí Pongo un atacante Que es como atacarle Sí Lo que decía antes Que el juego es complejo Si te pones ya en plan De las reglas Porque cada Hay fases dentro del turno Y dentro de las fases del turno Hay pasos distintos Paso de declarar el atacante Paso de declarar el bloqueador Paso de daños Pero todo eso No hace falta saberlo Sobre todo al principio Porque básicamente Magic Arena Lo hace por ti Vale O sea Ahora por ejemplo Él me va a atacar con esto Y yo puedo decidir Si no bloqueo con nada O si por ejemplo Pongo el pechito con esta Y me la mata Porque como tiene dos de ataque Me la va a matar Eso es Se puede bloquear solo de una en una O sea es decir Mejor me explico Si te atacan con una criatura Tú puedes bloquear con una Con dos o con tres A su criatura Pero No puedes bloquear con una A varias Solamente te está atacando con una Pero si te atacase con tres Tendrías que bloquear como mínimo Con otras tres Una cada una digamos Ahí quizás no lo he explicado Bien del todo Pero bueno Como va a surgir Lo iremos viendo Yo ni bloquearía No Yo ni bloquearía Te quedan 19 de vida Sabes O sea es decir Tú Fíjate Guau 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 Y ahora te lo ministra Es que le vas a dar Hasta en el carnet de identidad Ese es el más importante Y es que sigo sacando estas ¿No? Sí Sigue robando Sigo sacando estas Y luego puedo tirar esas Porque claro ¿Cuántas tengo? ¿Cuánto mana tengo? Cinco Uno O sea cinco en teoría Ahí está De hecho te da para todo Tres cuesta la cara Y uno cada una de las otras Y siguen saliendo Por cierto Se apuestará Otra vez Esto no es realista ¿Vale? En el juego real Hay un tope de cuatro cartas Iguales por mazo ¿Eh? Pero como esto forma parte Un poco como de los tutoriales Pues habrá más de cuatro En un mazo Y ahora saco esta Y fíjate que Tus tres voladoras Que tienes Ah bueno Por cierto Otra cosa que no he dicho antes Se me ha olvidado Porque son muchísimas cosas Las criaturas no pueden atacar El mismo turno Que las has jugado Así que como puedes ver Las tres de la derecha Están en gris Porque como las acabas de jugar No pueden atacar Y las tres de mi izquierda Que ya estaban antes Si pueden atacar Vale Ya no puedo sacar nada más Por eso lo tengo en gris Porque ya tengo estas todas vueltas Eso es Entonces ataco con todo Y ya lo haces Sí, eso es Y ahora es su turno De escoger Si bloquea O se deja No puede porque son voladoras Ah, vale Y como vuelan Van por arriba Y no Las voladoras Si pueden bloquear A las no voladoras Pero las no voladoras Aunque quisiera No podría bloquear Exacto Vale, vale, vale Fíjate que ataque tienes ahora Puedes pegar ya y matar O humillar al máximo al rival Que es el objetivo principal del juego O humillar a Werlyb Según se mire Al máximo Jugar todo lo que puedas al máximo Mira lo que hace esa Esa es muy buena Por un solo mano azul No la necesitas Regresa la criatura Objetivo a la mano de su propietario No la necesitas Si saca el algo Yo le tiro esto Lo que haya sacado Lo devuelve Sí, sí Imagínate que saca una voladora enorme 6-6 Pues se la subes a la mano Y listo Por un maná azul Nada más Es muy buena esa carta O sea, me sobra maná Pero no puedo hacer nada más ¿No? Así que Nada más que no hace falta A ver Espera Súbele una a la mano Si quieres Bueno, ya está Ya está Ya está Acabada igual Ya lo he hecho Por probarla Por probarla Sí, por probarla Lo puedes hacer ahora también Por ejemplo, ahora Separa la prioridad Para que puedas lanzar este hechizo Si quieres Ahora podría Sí, porque es un instantáneo Los instantáneos se pueden jugar En cualquier momento Que no quería meterme en instantáneos Ya veo que es una certeza Que es una realidad Me lo dicen en todas partes No, no ASMR por favor ya De Magic Bueno, la ASMR de Magic Ya lo hago todos los días Realmente Vale, aquí el juego lo que hace Es mejorar tu mazo Saca cartas malas Y le mete cartas buenas Entre comillas Para entendernos No puedes Lo hace automático Lo hace automático Sí O sea, que son cartas Que vamos ganando ahora En estos retos de los colores Y que luego vamos a poder utilizar Te lo mejor automático Y ya está Y vamos a por la segunda partida Así Del color azul Uy Yo diría que te he dejado de oír Sí, has silenciado el micro Creo Ah, sí, es que he silenciado Un segundo para agradecer Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues yo juego mi isla Esta, la tierra Y eso es lo único Cuando el muro de runas Entre el campo de batalla ¿Cómo? 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 ¿Qué es de cada uno? ¿Qué es de sacar el otro uno? Nada Es simplemente Esta es una criatura Que solo sirve para bloquear A las criaturas del rival Pega cero Pero aguanta mucho Aguanta cuatro Y además Como está todo explicado En Magic Arena La verdad es que es fácil Pone defensoras Que todas las que son defensoras No pueden atacar siquiera La verdad es que Daría igual que atacase ¿No? Es un cero cuatro Ataca cero Y además Tiene la habilidad de esa Vale, pues pues Sí, sí Con esa para adelante O sea ¿La saco? No, ¿no? Sí, sí, sí En mano no hace nada Sí Seguro que el rival Va a jugar algo Pues mira Esa la hemos visto antes Que es buena Yo me la quedaría La habilidad de adivinar Te permite mirar La primera carta Del top del mazo Y decidir si la dejas arriba O abajo del mazo Si la dejas arriba Pues la robarás Yo creo que está bien Esta antes nos vino bastante bien ¿La quedamos? Sí Si quisiera cambiarla Le tengo que dar aquí ¿No? A la misma carta Creo que arrastrándola Pinchas y arrastras, sí Ah, vale Arracha cartas Vale, vale, vale Bueno, pues como no queremos Le doy a listo y ya está Sí Ah, mira Encima aquí se me sale Directamente Vale, pues juego Otra islita de estas Vale, el bicho que ha jugado Es un bicho que da mana Hay bichos que dan mana O sea, que es como Tener una tierra extra Bueno, pues se lo tengo que matar ¿No? Porque si no va a estar ahí como Lo malo A una de las cosas del color azul Uno de los problemas que tiene Es que no puede matar criaturas El color azul O es muy difícil que mate criaturas Porque es otro estilo de juego El color azul suele tener problemas Con las cosas Cuando entran ya en mesa Una vez que ya han entrado Uff, ya quitárselas de en medio Le cuesta mucho Bueno, igualmente voy a bajar Una tierra de estas Sí Correcto Porque ya puedo jugar Mis cosillas también Sí, yo haría como lo de antes Jugar primero el que reduce costes Porque eso te va a facilitar Luego jugar más de esas El siguiente turno de golpe Recuerda que era esta Primera Sí, tal como hicimos antes Vale, vale, vale Ostras Bueno, pues tiene Tiene bastante mana Para el siguiente turno Cada uno de esos bichos Le da 3 de mana Por cierto Lo que he dicho antes No se pueden girar El turno que lo ha jugado Ni para atacar Ni para extraer mana Ni para ninguna De sus posibles habilidades Por eso están como en gris Que tienen esas Onditas Grises oscuras A ver, espera que te voy a subir Un segundo el volumen A ver Listo Vale Pues yo ya Bueno, yo igualmente Juego mis cosas Sí, sí, sí Como antes ¿Esto qué es? Ah, mira Le podemos devolver luego Eso una Cuando juegue una carta Bajo otra, ¿no? Sí Cuando juegue una carta Muy grande Se la podremos subir a la mano Uy A otra A otra Vale, pues yo puedo atacar Sin que me haga Ahora nada, ¿no? Sí Porque no me puede bloquear Con las de tira Y a él sí le puedo atacar Así que let's go Bien, 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 bien Wernie, vamos a por ti Te vas a robar Bueno Ya te he jugado ¿Esto qué es? Es ella la araña Es grande Y además tiene habilidad ¿Qué es esto? Bueno, no te preocupes Está controlado Más o menos A ver si las podemos devolver, eh A malas Sí No, es que eso va a haber que hacer La araña es peligrosa Porque puede bloquear voladoras La habilidad esa que pone Alcance Es que le permite bloquear Voladoras Así que hay que subirse la mano Hay que subirse la obligatoriamente Para poder seguir atacando Sí, sí Pues ala A su casa Y a ver Tiene el 4-2-S Que pega Que pega mucho Por cierto Cuando una criatura queda bloqueada Ya no hace daño al jugador Excepto si tiene a rollar Si tiene a rollar Si por ejemplo La bloqueas con una criatura Que aguanta uno Le haría un daño A la criatura que aguanta uno Y los tres sobrantes al jugador Eso es lo que hace a rollar Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Así que Ese bicho ¿Os estáis enterando? ¿O no? ¿O no? Voladoras pegan 6 Yo no estaría preocupado De momento Pues no se la subimos No, no, no Aguérdate de ese O sea, yo La araña la va a jugar otra vez El siguiente turno Yo me preocuparía más por la araña Seguramente Sí, sí, sí Así que Vale, pues le ataco a él con todo Sí Le atacas con todo y Ya digo Le bajas a 12 de vida Tú tienes las 20 todavía Hay que Es muy importante saber Jugar con tu total de vidas Y saber que es un recurso más Que puedes perder unas pocas vidas Si a cambio tú le haces perder Muchas más al otro Y cosas así Ah, claro Y ahora todavía no me finaliza el turno Porque es lo que decías Tengo que Podrías jugar eso Puedo jugar una instancia todavía Pero te vas a esperar a su turno Porque es que los instantanes Los puedes hacer en cualquier momento Te esperas a su turno Y en su turno le subes el bicho a la mano La araña esa Y ahí es cuando le ganas Muchísima ventaja ¿Y esto por qué me dice aquí resolver? Porque siempre puedes jugar algo en respuesta Siempre te permite el juego Responder a cualquier cosa que haga el rival Entonces como tienes ese instantáneo Dice el juego ¿Quieres jugar tu anular invocación En respuesta a la araña? Pues no Dejas primero que la araña entre Y cuando haya entrado en juego Es cuando Ahora cuando nos deje el juego Ahora se la podemos subir a la mano Por ejemplo Bueno, espérate No lo hagas Ahora te explico por qué Pone pasar Abajo a la derecha Pone pasar Porque él va a hacer su pase de ataque Ataca con todo Y yo no voy a bloquear nada Sí, con el 0-4 Con el 0-4 que tienes Al menos Te puedes Puedes bloquear a un 1-1 ¿Sabes? ¿Y cómo? Pinchas el rastro Bueno, dale a pasar primero Siempre que pone lo de pasar Es porque Ahí está Y ahora bloqueas Ah, vale Pasar porque yo no puedo declarar Atacantes Pero ahora estamos aquí En bloqueadores Realmente porque él estaba declarando atacantes Ahí está, justo Pero yo bloquearía un 1-1 Me guardaría el 0-4 Un turno más Vivo Es que va a morir Porque como aguanta 4 Aguántalo un turno más Sí Vale, vale, vale Y como con las otras No puedo bloquear nada Pues sí Exacto La verdad es que pone pasar todo el rato Porque tienes todo el rato El instantáneo Que lo puedes jugar en cualquier momento Entonces por eso todo el rato El juego te está preguntando ¿Quieres jugarlo? Ahora, espérate No pases turno Gasta el anular invocación ahora Al final de su turno Que ya no puede jugar la araña Vale, te explico una cosa Cuando llega al final del turno de un jugador Ese jugador Aunque tuviese mana para jugar la araña Ya no podría jugar la araña Porque es La fase final del turno Ya solamente se pueden jugar instantáneos Como el que acabas de jugar Esa es la idea Por eso te has esperado al final Y no Sí Eso es muy importante Es una cosa ya más avanzada El tema de los instantáneos Al final del turno del rival Pero lo iremos viendo también Y sí, efectivamente Tu única jugada es esa Y esto que es lo bajo, ¿no? Sí Bajo aquí La serpiente marina con espinas No puede ser bloqueada este turno Pero hay que pagar 7 Para eso Está guay Esa es una habilidad Que tiene la serpiente Hay que pagar 7 Para que no pueda ser bloqueada Pero fíjate Tenemos 6 de mana Casualmente Casualmente El siguiente turno tendremos 7 Y la podremos hacer imbloqueable Bien, bien, bien Pues vamos a atacar con todo Ahí está Se queda ya 6 de vida Ya es nuestro O sea Tenemos ya Muy a nuestro favor Otra vez ¡Qué pesado! Con la araña en las narices Y nos hemos robado Vale, mira Aquí el truco es el siguiente Aquí ya entran en juego Las matemáticas Matemáticas básicas ¿Vale? Si tú atacases Con las 3 voladoras Vamos mal, ¿eh? Nosotros Yo muy bien Pero el chat va muy mal Con las matemáticas básicas Las cosas como son La araña te puede bloquear La araña puede bloquear Una De las 3 voladoras ¿Vale? De tal modo que pasaría En las otras 2 Por cierto Habéis fijado, ¿no? Que las voladoras se mueven ¿No? Están como levitando Sobre el tablero Pues le pasaría 4 de daño Le vas a pasar seguro ¿Vale? Aunque te bloquee Una de las voladoras Una criatura solamente puede bloquear A un atacante Y luego La serpiente Puedes pagar 7 Y darle a Inbloqueable No te la podría bloquear Con nada ¿Y cómo la pongo Para que ataque 7? Clicando Clicas sobre ella Y ya activa la habilidad de 7 Cuando ves una Ahí está Ves que pone 5 2 azules Y 2 puntos Cuando ves que un texto Pone 2 puntos Generalmente es una habilidad Que puedes activar Pagando mana O lo que sea Y ahora vamos a ver justo Lo que decía Vamos a atacar con todo Lo que hará con araña Supongo Efectivamente Y le haces daño letal Para ganar la partida Luego se complica A mí siempre me dicen Que hay que leer las cartas Victoria Bueno pues ahí Mejoramos ya directamente Va mejorando el mazo No me gusta que quiten Las gaviotas del céfiro Esas a mí me gustan Pero bueno El juego dice que hay que quitar Las cartas Luego podemos ponerlas Si queremos Luego te puedes hacer El mazo como a ti te guste Luego lo cambiaremos Let's go A ver Bueno Te haces más o menos Una idea de lo que es El color azul En cuanto al tipo de criaturas Suelen ser criaturas voladoras Cosas para subir a la mano Criaturas del rival Y robar cartas también Lo hace mucho el azul Me gusta Me gusta Y el bicho ese de coste 2 ¿Esto qué es? Es la de antes Sí Ah vale El de esto Y este siempre Que una criatura Con la habilidad de volar Entra al campo de batalla Bajo tu control El chamán Obtiene uno O sea Bueno no está nada mal Sí está muy bien La verdad En este mazo encaja muy bien Hay que estarlo al principio Así además Cuesta dos En cuanto tengas dos de mana Ya sabes que el coste Es lo de arriba a la derecha Y vuelvo a repetir Que el coste es Un mana De cualquier color Genérico Y el otro azul O sea Dos manas En total Vale Ahora Tú juega Bueno espérate Tú juega tu partida Y luego ya miraremos Sí Luego ya miraremos el rival Ahí está Messi ahora en teoría Eso es Esto lo puedes chitar muchísimo Cada turno se resetea Porque dice que es hasta el final Del turno la habilidad Ay no Es verdad Hasta el final del turno Por eso hay que leer 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 Poner el cursor Y bien dejado Apuesto Porque me pase No es que está diseñado así Estos desafíos de colores Están diseñados Para que algunas cosas Pasen para que aprendas El bicho de arriba a la derecha Si pones el cursor encima Verás que tiene una habilidad especial Que se llama daña dos veces Ese Daña dos veces Hace el daño Primero Antes que Que el resto de criaturas Y luego Otra vez el daño normal Digamos O sea que hace primero Hace uno más uno Por tanto ha hecho dos Y como tu criatura aguantaba dos Lo ha matado Pero te viene bien Te viene bien Que muera este bicho Su bicho es muy peligroso Dañar dos veces es De las habilidades más peligrosas Que existen Yo aquí lo que haría No sé si se te ocurre a ti La jugada Bueno A ver Aquí tampoco puedo hacer nada más Ahora atacar Y esperar a que el me tire No espera Espera Tu vidente en Invoide Tiene un pacifismo encima No sé si lo has leído Bueno Lo tiene debajo Yo no sé que es el pacifismo esto Encantar criatura La criatura encantada No puede atacar Ni bloquear Aquí hemos descubierto Los encantamientos Es un nuevo tipo de carta Que no conocíamos todavía Así que tu bicho No puede atacar Ni bloquear Hay una solución A esta jugada O sea Que tienes que ver Bastante clara Porque a ver No hay muchas posibilidades Ahora mismo Esto se lo tiro A su pacífico No porque no es una criatura No En la nueva invocación Solo es para criaturas No para encantamientos Cuando Pues que hago Pues No puedo matar a esto Te puedes subir A la mano Porque es un hechizo Te puedes subir a la mano Tu vidente en Invoide Porque Cuando una criatura Que tiene un encantamiento encima Sale del juego El encantamiento se muere Se va al cementerio Que esa es la clave Claro Para saberlo Claro Ok Ok Así que ahí está el truco Son muchos detallitos tontos Pero poquito a poco Está bien pensado Estos especies Pero él tiene un ojo Tiene un ojo Ah vale Buena pregunta Buena cuestión Ah vale Porque ya has mostrado La carta del cemento El rival la ha visto Si el rival la ha visto En el Magic Real En el Magic Físico Vamos todos con una libretita Y un bolígrafo Apuntando estas cosas Se apuntan a mano En Magic Arenal El juego te lo dice El juego te lo deja guardado Para que no tengas Que estar ahí Apuntando en el blog De notas Va pero esto es Muchísimo más práctico Porque ya sabes Que joder Te lo marca aquí Oye que esta Se la has enseñado Que lo sepas Que guapo Bueno la podes rejugar Vale pues ya está No 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 Rejuega la Ah la puedo jugar ahora Claro claro O sea es decir Estás en tu turno Te sobran 3 de mana Y el bicho cuesta 3 Y lo tienes en mano Oh vale Bueno si la llegamos Bueno tampoco habría pasado nada Supongo Si no lo hacemos Nos gana el bot Madre mía Ala 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 Vámonos No nos gana No nos gana Esto se lo quito Lo de antes Se la puedes subir a la mano Se la puedes subir a la mano One more time Y pierde el encantamiento Su encantamiento se muere Y va al cementerio Que es lo de arriba a la derecha Por cierto Que no he dicho que eso es el cementerio Ah no Aquí si se va aquí Ya no puede Eso está muerto Y ya está perdido Tiene como Tiene dos en el cementerio Exacto Ese es el símbolo De cementerio Pues se la subo Si Lo que Lo que estás haciendo Se llama Ganar el tempo De la partida Es decir Tener mejor posicionamiento En mesa Más permanentes Más criaturas Más tierras A costa de gastar cartas Pero tienes el tempo De la partida A tu favor Vale y ahora No tengo mana Así que nada Si mana Lo que no tenemos Claro no tenemos mana suficiente Para jugar la esfinge Tocha esa ¿Cómo es la esfinge? A ver Es muy gorda esa esfinge ¿No? 5-5 Vuela Eso es un pino Esto lo bajo El viento Pero es que además Lo importante de ese despicho Es la habilidad Cuando las hijas Entren al campo de batalla Puedes regresar La criatura objetivo Que controla un oponente O sea Yo bajo la mía Y le subo una suya Es un anular invocación Con patas Como solemos decir O sea Hace lo mismo Que el anular invocación Pero encima Dejas un bicho 5-5 Vuela en mesa Esto está muy tocho Si 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 Esa carta es buena Ah vale Me va a bajar esto No yo no quiero hacer nada De momento Si Nada Lo juega Y a ver que hace además Porque si vuelve a ser Tan tonto como antes Y le pone otro encantamiento Encima Dices vale Perfecto Pues ahí va Ahí va Como vas a tener Me va a jugar Claro Y al final No juega nunca nada No tiene nada en juego Y tú sigues jugando A bichos Ay pero no puedo No 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 Cuando llegue tu turno Cuando llegue tu turno Ahora llega tu turno de nuevo Ahí está Juegas la tierra Y ya tienes 6 Y con la esfinge Vale pues le bajo ya Sí Y él Es cierto que el bicho no lo pierde Porque se le sube la mano Pero sí pierde el encantamiento Y ya lo rejugará el siguiente turno El bicho realiza la acción Por cierto Sí Te pregunta si quieres realizarla o no Obviamente sí No puedes volarle yo misma Sabes Al Ah pues ya está Pues a atacar con todo Y a volar Es que hay algunas cartas Que te dan la opción De hacer o no hacer la acción Porque te puede servir O sea Hay tantísimas cosas Que pueden ocurrir en este juego Que nunca se sabe Es que aquí puedo hacer lo mismo Puedo devolverme Sí Es justo Es la jugada Sí No no Jugar ahí O sea Sí efectivamente lo que tú has dicho Es subirte la esfinge a la mano Y rejugársela Y le haces la 13-14 otra vez Ahí está Es que de hecho la puedo volver a bajar Sí 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 Porque esto es El volador Ahí lo tienes Madre mía Madre mía Regresar la de la criatura Objeto Sí 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 Regresar Y ya está Y al final el pobre Pues no ha podido hacer nada Le has estado todo el rato Subiendo toda la mano Let's go Le quedan 14 de vida Y tú pegas 7 en total O sea son dos ataques Vale esto me lo puedo bajar también Todo ya ¿no? A ver que sale además Porque robas con cada uno de ellos A ver las criaturas Contorgas con Ah pues abajo ya esto Sí esa es mejor incluso Claro Es que ahora Porque ahora se supone que estas tienen más Y ahora ya taco con todo Sí Y lo tienes ya tiritando al otro Y no le queda nada ¡Qué pesado! ¡Qué señor de mi vida! Ojo Que pega 4 Dos veces O sea que es como si pegase 8 Pero es lo que te decía antes Que te quedan 20 Da igual Es que te da igual Es que ni bloqueas Te da igual Efectivamente Podrías bloquear No lo ponemos No lo ponemos Pero me da igual Sí Como tú ahora pegas 34.000 Pues Ya por hacerlo bonito Lo voy a bajar todo Sí Y nada Y ya está ¡Vamos! Y otra paliza ahí Tremenda Luego Lo voy pillando Lo voy pillando Luego las cartas que te van gustando Dices Ah pues me voy a montar este mazo Con estas cartas Y es ahí cuando hay que conseguirlas Es ahí cuando ya Veremos que hacemos con el oro Que sobres compramos Y esas cosas Vale Entiéndote A ver mira Me han mandado pasta Regla Y mejor armazo Estas se van Y estas son las que entran El jugador objetivo Roba 7 ¿Cómo? Sí es un poco 7 cartas Sí ¿What? Pero cuesta 7 O sea Eso ocurre pocas veces No pero O sea 7 cartas ¿Eh? Vale Vamos a hacer la otra Te iba a decir otra cosa Pero no sé si Complicarlo Si te quedas sin cartas En el mazo Pierdes Así que Hostia Una estrategia Es gastarle cartas Al rival Hacerle robar cartas O descartárselas Del mazo O algo por el estilo Porque el mazo Solo tiene 60 cartas Y esa carta De robar 7 Generalmente Se usa más Para hacerle al rival Al rival Robar 7 Que para robar las tupas Vale Vale Porque para ti Es un coste muy alto A ver Ah mira Sí Ese es muy bueno Pero lo bajamos ¿No? ¿Hay otra opción mejor? ¿Cómo sea? Sí Es la opción Sí Tienes dos iguales El objetivo que controlas Tiene 0 A 3 Ganar habilidad De antimaléfico O sea que no se le pueden echar Maldiciones Más o menos Sí Antimaléfico Que el oponente No puede hacerle cosas De forma directa Que digan Le hago objetivo A tu bicho Esa carta la usaremos Más adelante Seguro Para hacer ahí Un buen bloqueo Aquí podríamos bloquear O no No porque me la mata Sí Yo tengo mis dudas La verdad Porque luego saco esto Y incluso saco otra O esto Y es que luego la cheto Un poco Sí Yo por un 1-1 Que más te da ¿Verdad? Sí Sí Yo lo dejaría pasar Seguramente Bien pensado Ya lo tienes entonces pillado Un poquito Un poquito O sea Ahora yo me bajaría esta Y en la siguiente Me echo otra tierra Bajo esto Y las dos las cheto Y ya le ataco A ver A ver La del centro cuesta 5 Te quedan todavía Otros dos turnos más Para poder jugar Es verdad Y solo da más 1 de ataque A las voladoras Claro Como pone aquí 4 Como pone 4 tío Me lía Al principio despista un poco Porque piensas que son 4 azules No, no Es 4 más 1 azul obligatorio Eso es Vale O sea Son como 4 normales Más la gotita azul Que cuenta como un azul 4 genéricos Parece que dice 4 de maná ¿Sabes? Sí, de hecho Seguro que hay algún juego De cartas que es así Y nada Yo O sea Efectivamente Se para a preguntarte Ahora todo el rato Porque como tienes siempre El anular invocación en mano Y lo puedes jugar en cualquier momento Pues todo el rato El juego se para para preguntar Pero bueno Eso hay que Es así y ya está No pasa nada Vale, vale, vale Os habéis enterado No, gente Esto es uno de maná Y otro de maná azul Entonces son dos de maná Lo que cuesta esto Sí El incolor ese Se llama correctamente Maná genérico Es decir Maná de cualquier color Porque puedes tener Manás verdes Rojos Azules Blancos Negros Vale, paso No le quiero tirar esto No Tampoco están Yo me lo estaba pensando De momento Cuando la chete Pues igual sí Sí, venga Va, me convences Me has convencido De hecho es más Su bicho es bueno Vale, como tienes 20 de vida Los ataques de uno No suelen ser relevantes O sea, perder tu bicho Que pega de dos A cambio de uno suyo Que pega de uno No merece la pena Piensa que los tuyos Aguantan uno Morirían al bloquear Matarían su bicho Pero también morirían ellos Vale, ahora Bajo esto Vale, por cierto Otra referencia buena No El coste El coste es relevante De las cartas Es decir Tus criaturas cuestan dos La del rival Es de coste tres Si tú has perdido Una carta de coste dos Ante la suya Que es de coste tres En líneas generales Digamos como que has ganado Un maná en el intercambio ¿No? Sabes, o sea Si tú atacas Por cierto Puedes atacar Antes de jugar Nada Que es una buena opción Ahora Aquí la verdad Es que hay muchas opciones Sí Es claro O puedo sacar esta Y bloquearle Cuando me vaya a hacer algo También O puedo sacar esta Y tener una carta Puedes ir más allá Incluso Puedes hacer La vidente de Nimbo Y dehesa Robar carta Tus bichos Porque ganan más uno de ataque E incluso subirle A la mano Creo que ha saltado Justo la publicidad No Ha saltado la publicidad Sí De Twitch Le podrías subir Y le puedo subir A la mano Y así Y te bloquee Y le pegas de 6 Tampoco es mala opción esa Sí, venga Hazlo Pues venga ¿Por qué no? Y pegas ahí de 6 Que es una buena pegada Y ahora al final Va a perder su turno otra vez Va a gastar otra vez El turno entero En volver a rejugar Ese bicho Seguramente Sí Ahí está Y nada Yo no voy a bloquear Claro El pega de 1 Y tú estás pegando de 4 volando Y ahora vas a pegar de 6 Y así cada turno Así que Así que realmente Vale, entonces te bajo esto Y ya sí puedo jugar esto Guau, sí, ahora ya sí Más uno a las voladoras Y Ya voy con todo Sí Pegas de nuevo Él tiene que bloquear A las que no vuelan Lo va a hacer supongo Es que no sé cómo Ahí está Sí Tú pierdes una Pero fíjate que no se atienes El rival está perdido ya casi Vale, el choque Es un instantáneo Que hace 2 de daño A cualquier criatura Bueno, a cualquier objetivo Mejor dicho Jugador o criatura Voy a bajar esto Y le voy a subir esto otra vez ¿Cómo lo ves? Sí Bueno, sí Hazlo Y le pego 5 Sube la mano Te lo quitas de nuevo Vamos a ver qué pasa Y aquí puedes atacar simplemente ¿Abajo esto? No, no, no Espera, espera Cancela, cancela ¿Ah, esto qué es? ¿Qué es esto? Más 0, más 3 a un bicho La criatura es que tengo Ah, vale, vale, vale Te diría que Como es un instantáneo Para proteger a tu criatura Si no le van a hacer nada No te lo guardarías No, la hay En mano, ¿no? Para cuando me ha ganado A ver, le quedan 6 de vida Tienes un bicho que pega de 3 O sea, que sabes que entre ataque de este turno Y el siguiente turno le has matado Entonces puedes jugar con tranquilidad, ¿no? Y decir, bueno, pues te pego de 3 con el Draco este turno Y de 3 el siguiente y te mato Y sabes que tienes dos centelleos en mano Para protegerlo, además Al final se ha atacado con las dos Bueno, pues te bloqueará a la pequeña No pasa nada Ah, bueno, puedes protegerla, sí, también Ese más 3 Claro, puedo darle con esto a él Si quieres, también puedes gastarlo de esa manera Sí, vamos a ver qué pasa Pues listo Y ya está Lo que pasa es que el oponente también puede tener instantáneos Y en respuesta a tu instantáneo Puede jugar el suyo Y podría haber cambiado la situación Por eso yo quería ser más cauto Y guardarme los dos centellos en mano Por si acaso Por lo que pudiera pasar Pero ya es tuyo, ¿eh? Yo creo que ya Ves que tienes que, sea lo que sea Evitarlo Gastando el centello No, 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 no No resuelvas Mira lo que hace su carta Gana el control de la criatura objetivo Hasta el final del turno Regresa a esa criatura Gana la habilidad de Prisa Hasta el final del turno ¿Qué es la habilidad de Prisa? Prisa, que pueda atacar el mismo turno Que la ha jugado No, realmente Realmente Lo que puedes hacer es el centelleo Como le da anti-maleficio O sea, hace que no pueda ser objetivo De hechizos del rival Lo que harías sería Como contrarrestar su hechizo Pues si lo juego, ¿no? Porque si no me la va a controlar Es como que es suya La verdad es que te la controlas Solo hasta el final del turno No iba a suponer mucho Porque ya la tienes ganado Pero sí, a contrarrestárselo Vamos a humillar Aquí no venimos a ganar Venimos a humillar Eso, eso Wearlick, prepárate Ahí está El hechizo suyo Se ha contrarrestado automáticamente Por el anti-maleficio Y ya está Hay que leer bien las cartas Ojo Que es una cosa que yo nunca hago Porque siempre Hay mucho Pues mucho cuidado con eso No seas como yo Hay mucho texto Y a veces Se pasan detalles por alto Y es importante Oye, pues vamos a full, ¿no? Sí, sí Ya es tuyo Bloqueará a la que no vuela Ani, bloquea Ya Se ha rendido Oye, Ani Contra Chao Creo que el siguiente rival Es un jugador real, ¿eh? Creo que ya nos toca Contra un jugador real O sea, nuestro primer gran reto Creo Vamos a verlo ahora El quinto La quinta partida Pero contra un jugador real Que lleva un mazo como el nuestro Así que Deberíamos poder Ah, sí, ¿eh? Porque es como Sale como que no tiene cara Así que sí, es posible que Sí Los anteriores son Planeswalkers Que son como los protagonistas Del juego Y este es Efectivamente Shaban, vamos a por ti Ah, vale Aquí tengo que escoger Tu oponente espera su decisión De Mooligan y B Vale, es que es la primera partida Real que jugamos Vale, vale Vale, claro Eso es pues coger cartas O quitarlas, ¿no? Digamos que de la mano inicial Es algo que aún no hemos visto Pero de la mano inicial Te dejan cambiar esa mano Lo que se llama hacer Mooligan Y robarías otras siete cartas nuevas Pero tendrías que devolver Una de las cartas de las siete A la parte inferior del mazo O sea, que es como si empezases con seis Bueno, empezarías con seis cartas La partida A mí me gustan ¿No? O sea Sí, están bien Son más o menos Las que hemos robado En las partidas anteriores Y nos han dado la victoria Así que Las conservamos entonces Yo creo que está guay, sí Podría ser un poquito más rápida La salida No, está bien Está bien El rival va a tener un mazo Como el nuestro Más o menos La hierba mala poderosa Tiene más tres Más tres Hasta el final del turno Pagando cuatro en total Tiene que pagar mucho Para que eso gane Más tres Más tres Y solo hasta el final del turno El bicho Aquí nuestro muchacho Sí El bicho es bueno La hierba mala esa es buena Pero Ah, mira, mira Es el de las siete cartas Ahí se va a quedar Ya verás Como no vamos a llegar Ni a jugarlo Esa carta Y si no te tocan tierras ¿Qué haces? Te aguantas Es una de las cosas malas Del juego Que tienes el factor Suerte con las tierras Que te salgan muchas Y no te salgan hechizos O que te salgan pocas Nos acaba de matar nuestro bicho El mazo del rival es bueno Ay, Dios mío ¿Qué hacemos ahora? Ah, está bien Lo tienes controlado todavía Sí, eso Siempre lo primero Juega la tierra ¿Te cuesta uno de menos Lanzar este hechizo Si controlas una criatura Con la habilidad de volar A ver, la controlo Pero no está en la mesa No, no, entonces No la controlas Entiendo que No la controlo O sea, se le controla Si está en la mesa Eso es, eso es Así que empezar Ahí con la bien Tenimbo Eso está bien, sí En teoría Si bajo No me puede atacar Con esto Sí, por poder Puede Pero no lo bloquearíamos Porque su bicho No, no, no No, no No, no No, no Oh, roja, verde Su mazo es más complicado Que el nuestro Lleva un mazo muy bueno Este se ha montado ya el mazo No está jugando con el mazo Yo me voy a jugar Pues ahora saco esto Para que no me pegue a nada A ver si nos deja El siguiente turno Hacer eso, sí Ya digo que el rival Se ha preparado ya el mazo No está jugando Con el mazo del tutorial Ese claro Nosotros estamos con el mazo Del tuto Al comienzo del combate En tu turno Se encontrarás otra criatura Con fuerza de cuatro más Por un contador Más uno, más uno Sobre el corny escarbajo Madre de Dios Qué nombres ¿Y tú te sabes Todas las cartas Todo lo que hacen? Me parece una burrada De cartas que hay Más o menos Lo que pasa es que A la hora de la verdad En el mundo más competitivo No se juegan Todas las cartas Se juega un grupo Más reducido de cartas Entonces bueno Más o menos Las conoces todas Y muchas de las cartas Hay muchas cartas Que son menos importantes Que se juegan poco Y bueno Esas al final No te las sabes Pues nos hemos quedado Atascados en tres tierras Es la primera vez Que nos pasa Pero sí efectivamente Bajamos esto ¿No? Yo No O sea O sea Una cosa muy importante En el juego Es intentar jugar tierra Todos los turnos Si puedes Para poder seguir jugando Hechizos cada vez más Y más caros Pues igual esta Para que me salgan cartas A ver si son tierras Esa es la clave Sí, sí Esa carta A ver si nos da una tierra Al menos Robar cartas extra La ventaja de cartas Es lo más importante De este juego Seguramente Y justo una isla Y ahora sí podemos bajar esto Espera Pero eso solamente Es para proteger A tu bicho Ahora mismo No lo necesitas Ay, es verdad Es verdad Es para proteger Al bicho Pues es que tampoco Podemos hacer Mucho más Yo A ver Le podríamos subir esto Pero no renta No, te diría que pegases De dos Como vuela tu criatura No te la puede bloquear Y dices Ah, pero él me va a atacar Pues que te ataque Es que a veces hay que asumir Que el oponente te puede atacar Y que vas a perder algunas vidas Y de hecho Sí, sí Te pregunta si quieres jugar El anular invocación No el centelleo Y no quieres jugarlo Ahora mismo De hecho Yo aquí intentaría Baitear Al oponente Es decir La hierba mala esa Si paga cuatro La hincha Le da más tres Más tres Entonces un poco que él Pague cuatro Para darle más tres Más tres Y entonces en ese momento Se la subes a la mano Y ha perdido el turno entero Y ahí le has hecho la trece catorce Esa yo creo que es la idea O sea que Esa nueva invocación Que tienes ahí en mano Puede ser crucial Y ahora simplemente Pues tampoco puedes jugar Nada mejor Pasas turno y ya está Ahí está Tiene cuatro de mana Una cosa por cierto Claro Y luego Las mías Que son aquí Cuatro de mana general Y dos de magos Claro A él le saldrán Por ejemplo Dos general Una de montaña Y una de estas rojas O sea una roja Y una verde O no Sí, eso es Claro Depende de Más que tengas Te saldrán Pequitas de colores Sí, sí Como lo ves ahí arriba A la derecha Por ejemplo En ese bicho En ese vengador Frondoide Ah, claro Eso, eso es Eso es Él lo verá así Exactamente igual Con sus colores Ese bicho es Ese bicho es muy bueno O sea, hace de todo Ese bicho es Tiene que estar en juego Para poderse viscer a la mano Así que esto Solamente antes de que Entra en juego Te pregunta si quieres Hacer algo y tal Y nada Va a ganar un contador Más uno más uno Es que Nos va a poner difícil Este rival Tiene un mazo Bastante bueno ¿Qué hacemos? Tenemos que pillar Esos Sí, sí Esos cuatro de daño Que nos va a hacer Hay que comérselos Sí, pero no vamos a bloquear nada Como mucho Podríamos subirle El escarabajo Es a la mano Antes de que haga el daño O Subirle el cuatro Tres a la mano Que es quizás Lo más Gordo que tiene También en juego Ahí está la cosa Quizás Merece la pena Hacerle perder el turno Es una opción Es que tienes que jugar cosas Ya digo que esta partida Seguramente la perdamos Porque el rival Tiene un mazo Bastante bueno Pero hay que hacer Hay que hacer cosas Esa no Bueno, da igual Sí, pero daba un poco igual Es subir una u otra Estábamos ahí mal Fue cual fuese la decisión Jo, es que encima No nos toca tierra De esta Tiene mala suerte Puedo tirar esto Estamos un pie de atascados No tengo nada Puedes jugar el Cefalopodo ese El pulpo Que es un 3-3 Adivina dos Además Lo de adivinar Es que miras las dos cartas Del top Y las eliges Como las dejas arriba O abajo del mazo Y bloquea por lo menos Al 1-1 Al 3-3 No va a poder bloquearlo Yo te digo yo Para abajo todas ¿Entonces las quito? Sí Sí, porque Ya ves La serpiente cuesta 6 Lo que quieres es maná Necesitas islas Para jugar lo que tienes Uf, me la va a bloquear seguro No, están giradas Por cierto Cuando están giradas No pueden bloquear Ah, no pueden bloquear Ah, vale, vale Igual que una tierra Cuando está girada No da maná Una eretora Cuando está girada De haber atacado Por ejemplo Porque cuando atacan Se giran No pueden bloquear tampoco Que son muchos detallitos Me están preguntando ¿Cuántas horas Has jugado a las Magic? En total O sea, este juego No sé si tengo Ni idea Muchas miles de horas Supongo ¿Miles de horas? Sí, sí, seguro Madre de Dios A Magic Arena No sé si a lo mejor Nunca he hecho la cuenta Pero seguro que a Magic Arena Llevaré mil horas O dos mil horas jugadas Pero a Magic Ten en cuenta Que el juego Tiene 27 años Yo llevo jugando Como tal Yo llevo jugando 22 años O 23 Así que en 22 o 23 años Pues yo que sé Miles y miles y miles De horas habré jugado a esto En Magic Físico En Magic Arena En Magic Arena Pues a ver Es que si el hijo bloqueadora Me la va a matar Sí, hay que comerse Esos cuatro de daño Sí Hay que asumirlos Y hay que rezar Para robar No sé El qué Porque este mazo Le faltan Hay que hacer Nosotros Mejor Este es un poco Si ahora miramos Si nos deja editarlo Le ha dado Más dos de ataque ¡Hostia! Vale, bueno Tienes cinco de mana en total O sea, podrías jugar Una carta de coste tres Y otra de coste dos También hay que intentar Maximizar el uso Que haces de las cartas Entonces Al tener cinco El protector De la isla de Evos Y luego además Te deja mana para el centelleo Para proteger uno de tus bichos Puede estar bien Pues ahora Sí Pues nada Al siguiente Ya las protejo Con esto Si veo que tal Con el 2-1 No quieres gastarlo En un bloqueo Yo seguiría Uf, que te quedan nueve Seguiría atacando Con el 2-1 Igualmente El que vuela Pues vamos No, no Con el 3-3 no Para bloquear un poquito Ahora Con un atacante ¿No? Sí Y a ver qué hace él Depende de cómo A ver qué más tiene Pero vamos La partida está posiblemente Perdida A veces pasa O sea, a veces enseguida Ves que el rival Tiene mejor mazo Que ha salido más fuerte Bueno, pero jugamos otra O sea, si no hay límite Podemos jugar todas las que queramos Mmm... Qué miedo El caballero de Fronterroca No puede bloquear Eso es un 3-1 La que todo el objetivo Tiene... Pero la ventaja Que tiene Es que no puede bloquear O sea, que está bien Madre de Dios Madre de Dios Uf Ha jugado dos bichos Bueno, ahí no Buena noticia No puede hinchar La hierba mala Esa de la izquierda Va a ser un 1-1 A ver cómo ataca A ver cómo ataca Que yo creo que a lo mejor Hasta podemos hacer algo todavía Oye, paso, ¿no? Sí, sí Tú pasa Que ataque él Y después de... Cuando haga sus ataques Decidimos cómo bloqueamos Miramos, a ver Que aquí a lo mejor ¡Hostia! Claro, se la liamos A lo mejor A lo mejor se la podemos Llegar un poquito El 4-3 No va a querer atacar con él Porque podrías bloquearlo Con tu 3-3 Y matarlo Porque como tu 3-3 Pega a 3 Y el suyo aguanta a 3 Se lo está pensando mucho También el rival, ¿eh? Vale Eso es bueno, ¿no? Sí, no sé Vale, entonces Ahora Vale Pasas la prioridad Para declarar bloqueadores primero Y ojo, yo aquí Fíjate, si atacas Si bloqueas con los dos Puedes matar Su escarabajo Porque pegarías 5 Y aguanta 5 Yo haría eso Y Él va a decidir Cómo reparte su daño Él hace 5 de daño Y va a decir Vale, pues le hago 3 al Cepalópodo Y 2 al 2-2, ¿no? Pero tú ahí puedes Usar el centelleo Para darle 0-3 Y salvar al Cepalópodo Por ejemplo Vale Cepaloprofeta Lo voy a bloquear Lo voy a liar Le bloqueas Y ahora Gastas el centelleo Sobre el pulpo Por ejemplo Para darle 0-3 Y que no se muera Eso sí Si ahora Tiene algún truco en mano O algún otro hechizo instantáneo Que pueda jugar En respuesta al nuestro Ahí ya lo hemos liado Ah, estamos jodidos Entiendo Sí Vamos a intentar Ah, mira Habrá dicho Ha ordenado Como eso Lo salvamos Sí Le das 0-3 al pulpito Y al menos te quedas Con la criatura más grande De las dos Y él ha perdido Su 5-5 Que era A ver si no tiene algo Ya digo A ver Y ha colado Vale, ¿ves? Ahí, bueno Pues hemos hecho un intercambio Vale, vale, vale Que no es malo en todo Pues bajo esto Sí También podríamos Tampoco tengo nada más Sí, no, no Claro Es lo único que podemos hacer Empiezo a Empiezo a creer Mira, por ejemplo Sí No me acuerdo Qué hacía el vengador El suyo El vengador frondoide Porque tiene dos habilidades Una da mana La primera da mana verde Por cada criatura de fuerza 4 o más O sea, que es solo mana verde Pero eso no es importante ahora Lo importante es la otra Pagando 8 Hace daño igual a su fuerza Al jugador o Plainswalker Objetivo Tiene 6 de mana Él tiene 6 tierras Bueno, no puede activarla De momento Así que no nos preocupa Pues siguiente entonces Yo pegaría Otros dos Bueno, es que tiene Muchos atacantes Pegaría con los Sé, ¿por qué no? Hay que forzar Pega con el de izquierda ¿No? El vidente Minboide No solo el vidente Minboide Y te quedas con el ¿Pero con los dos entonces? No, no Solo con el volador Que aguanta uno Y muere siempre Ahí está Ahí está Ahí está Es un poco Por bajar en las vidas Y soñar con que Tenemos alguna Mínima opción Estamos forzando mucho Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a darle turno A ver qué hace él Es que esa anular invocación Que acabas de robar Puede suponer Subir a su mano Lo más peligroso que tenga Ya sea el escarabajo Ese que sube a 4-4 ahora O si hincha La hierba mala Pues la hierba mala Esta partida Sí que se ha complicado Bastante Porque el rival Es real Y se nota Que tiene un mazo Preparado No es como las Que hemos jugado antes Que han sido Ahí va bien Están ahí preparadas Para Para que aprendamos Pero es que este rival Se ha preparado el mazo No es monocolor Como el nuestro El suyo lleva dos colores Y generalmente son mejores Con dos colores Que con uno Y ahora podríamos Prepararnos el nuestro Hacer ahí uno Mira, puedes proteger Tu bicho Ah, pues estoy con esto Seguramente sea La mejor opción Sí Sí, sí, protégelo Lo salvas Porque tiene antimaleficio Entonces su hechizo Se contrarresta Antimaleficio Hace que el hechizo Del oponente falle ¿Ves lo de la respuesta? Como tú lo has hecho En respuesta Tu hechizo Se resuelve antes Que el suyo Y le haces la 13-14 Eso sí Ya te has girado El oponente ya sabe Que no te queda más mana Así que ahora Va a tomar la decisión De, no sé A ver con qué ataca Yo si fuese El atacaría con todo Ya, eh Vamos a ver Porque te quedan Solo nueve de vida Ojo que tienes Tres cartas en mano Él tiene cero O sea, tienes digamos Más ventaja De cartas Y en la mesa Tampoco estamos Tan terriblemente mal Todavía Este juego Al final Engancha Yo creo que ha hecho Un ataque muy malo O sea Me va a atacar Con este Con este Sí Te dejo bloquear O eliges tu O sea Te dejo bloquear O te echo ahí una mano La verdad es que Hay varios Sí, es una buena opción Hay dos bloqueos Yo creo buenos Lo malo es que La hierba mala Esa la va a hinchar Puede pagar cuatro Hincharla Tienes otra opción Podrías Esperate Podrías bloquear Con el tres seis A la hierba mala Como él lo puede hinchar Y lo convierte en un cuatro cuatro Tampoco te lo mata Bueno ¿Sabes? Y bloquear con la vida Y va a morir Quizás sea lo mejor Si intentar reducir La cantidad de daños Que te pueda hacer el rival Es que fíjate que te quedan nueve Él tiene que hinchar la hierba mala Que la sube a cuatro cuatro Y no te mata a tu bicho El problema es que El vengador ese frondoide Cuando pague ocho Hace automáticamente cuatro de daño a ti Y te quedan solo nueve O sea que Tiene ya siete maná De ganar a él Ahora mismo Si robas tierra O sea es complicado Hay que Dios Tener un montón de cosas en cuenta Esta partida ha sido Bastante Bastante eriosa Bastante complicada El rival además Está tardando mucho tiempo Ah mira tierra Uf Que bien Uf Lo que pasa es que Él tiene siete de maná Si roba la octava Tierra Uf Pero está bien Nosotros somos casi Casi letales Pegas cuatro y tres siete Y dos nueve El siguiente turno Si tienes las tres Los tres bichos Tienes A ver la duda es Claro esa es la duda Si juegas la serpiente Que yo creo que sí O si le haces la trece catorce Con el anular invocación Pero Es que le haces poco Trece catorce realmente Pues vamos a darle con esta Sí Yo creo que sí Y de hecho Casi hasta te puedes plantear Uf No sé si No sé No sé Si atacar o no Atacar con la voladora Yo diría que sí Porque mira que la bloqueadora Solamente es un dos uno Si das a atacar con todo Atacas con las dos que puedes Pincha solamente con la que quieres atacar Y ya está No solo con la voladora Yo creo Y vuelves a dejarte El bloqueador 3-3 Que siempre está ahí amenazando A su A su vengador Frondoide Hay un problema El problema es que no llegas a matarle Fíjate que le quedan diez de vida Y tú pegas nueve O sea en el mejor de los casos Que sobrevives en tus tres bichos Se queda uno Y él no pudiese bloquearse Se quedaría uno Eso es lo Lo malo quizás Pero bueno Ahora veremos qué hace él Porque a lo mejor La partida está acabada Y no lo sabemos Depende de lo que él se robe Bastante Bastante hemos aguantado Qué tenso es todo esto Tiene siete de maná Lo digo porque la hierba mala esa Se hincha por cada cuatro que paga O sea no puede pagarlo dos veces O sea que como mucho Eso va a ser un 4-4 Como mucho Pues con esta Defendemos esta entonces Es lo que yo estaba pensando Un 4-4 Sí es lo que estaba pensando Si tiene tierra en mano Pues Te mata Pero bueno Porque te entran 5-5 del escarabajo Pero tendrías alguna opción De ganar la partida Yo creo Pues bloqueando es Con la serpiente La hierba mala Y dejo que me pegue el otro Uff Venga vamos a jugar Venga sí Si tiene una tierra ahora Y tiene 8 Sí Venga va Es que la partida está Buena O algo Porque si no No hincharía Ahí está Vale vale Está bien Le ha hecho 3 daños A tu bicho Más los de la hierba mala Que arrolla Bueno Más los de la hierba mala Pero se ha muerto su bicho Uff Te quedan 3 de vida Queremos esto Fíjate es que una cuesta 7 Que es justo lo que tienes Y la otra cuesta 1 Yo diría Está complicadísimo Vale Pero yo diría que puedes Tienes que bloquear al escarabajo Es el siguiente turno Porque pega 5 y te mata Y el vengador Te puedo bloquear por esto El vengador el problema es que En cuanto enderece Si ha robado una tierra La juega y tiene 8 de mana Y si tiene 8 de mana El vengador hace 8 puntos de daño O sea hace 4 Si nos lo jugamos Y lo tiramos Y por ahí ya está Tienes que subirselo ya a la mano Si Tienes que subirselo a la mano ahora Porque si no Nos mata Atacar con uno Y dejar el otro bloqueando Y aquí penando Yo atacaría con el Atacar con el otro O atago con el otro Que tiene 3 Si esa es la duda Ataca con la voladora Así la conservamos por si Más adelante puedes Como él no la puede bloquear A la voladora A lo mejor Quién sabe Más adelante Aunque te quedan Solo 8 de vida Vale Oh no Muchos bichos ya Dios mío Ahora ya sí que tiene 8 de mana El siguiente turno Así que ya sí que no es nada Pues está jodido Si tienes que bloquear Para no morir Tu bicho muere El suyo no Porque el suyo aguanta 6 Y el tuyo pega 3 Así que ahí nos hemos quedado Y nada Hemos estado cerca Pero no ha sido posible ¿Quieres robar 7? Por el placer de robar 7 No, ya nos robamos 7 Nos vamos GG A ver con un poco de suerte Igual se le desconecta Igual se desconecta Sí Ves buena partida pone ¿Pasa a veces? En plan Que se desconecte O algo así A veces pasa Sí A veces Yo qué sé Si alguien puede perder La conexión O hay algo O mis cliquea Estás hablando con alguien Y mis cliquea Lo que sea Algún bug Nunca se sabe Sí Ves ahí Paga 8 Y automáticamente Al pagar 8 Hace su fuerza Directamente al jugador O derrota Vamos a ver si nos deja Cambiar el mazo Que no estoy seguro Vale A ver si sale Alguna ventanita O alguna A ver A lo mejor si haces Ah mira Nos han dado Ah vale No pasa nada Es que No me acordaba Pero este reto Ganes o pierdas Te dan las recompensas Las recompensas son 250 de oro Eso solamente Lo de la derecha Solamente es un estilo De carta más bonito No es una carta real Y lo del centro Son lo que se llaman Comodines Que se pueden canjear Por cualquier carta De esa rareza Porque hay rarezas de cartas Las hay más difíciles De conseguir más raras Menos raras Así que esos son Dos comunes Y una poco común Que nos servirán bien Para construir nuestro mazo Así que daba igual Perder o ganar No me acordaba Vale Pues esto está súper Entonces aquí podemos ir a mazos Ah no miran sobres Igual podemos abrir Podemos abrir uno De cendicar Venga va Sí a ver que sale No sirve de nada Guardarlo tampoco Vale pues Por eso digo Cada una vez La carta que está Dada la vuelta Que no te la quieren revelar Es la rara del sobre Entonces la guardan Para el final Para que cliques tu sobre Y se revele Y las otras Esa es un comodín Que se puede cambiar Por cualquier carta común Las cinco de abajo Son comunes Las dos de arriba De los lados Son poco comunes Y la del centro Que está sin revelar Es rara Rara que puede subir A una rareza superior Que se llama rara mítica Pero bueno Rara Hostia Madre mía Que movidas Te ha salido una carta Que es buena Pues eso nos ha tocado Es una tierra Agrega mana Claro eso Los jugadores nuevos dicen Ay me ha dado salir De una tierra que solo da mana Pero esa te puedes elegir Si da mana O azul O rojo Cuando la juegas Entonces para los mazos De dos colores Es muy útil Porque a veces Te falta mana de un color Te falta mana de otro Es buena carta Es buena carta Lo que no sé Es si nos va a servir Para el mazo Puedes ¿Comprar mucos? De 1 al 10 ¿Cuánto te gusta comprar Sobres y cosas? A mí me da igual A mí me da igual Porque llega un punto Que llevas ya tantos años jugando Que muchas veces Si compro sobres Digo Compro 100 sobres O compro 50 sobres Los abro todos Para tener las cartas Y fuera Es una cosa que Además en online Digital no es tan molón Cuando abres sobres físicos Que Eso es la leche La sensación de abrir Algún físico No tiene nada que ver Nada que ver con O sea Mucho mejor Y además Generalmente Entonces no compramos nada de esto Ahora mismo no Cuando necesitamos Que mazo quieres jugar Es que también El azul ya has visto Un poco de que va De criaturas voladoras Anular invocación Para subir criaturas a la mano No sé Me ha molado Me ha molado Nos han faltado Que nos salían Perdón no te he oído Nos podemos hacer como O sea que si Nos podemos editar Como un mazo ahora O donde le doy Podríamos hacerlo Con las cartas que tenemos De hecho Si pinchas Si pinchas arriba a la derecha Te cambia la orientación del mazo Y se ve mucho mejor Arriba a la derecha Que hay como un cuadradito blanco Y otro vacío Más arriba A la derecha A ese Ahí te cambia la interfaz Y se ve quizás mejor Y luego además También tienes Debajo de ese recuadro Un circulito Con una lupa Que pone menos Las cartas se ven más pequeñas Y ves más Entonces ya ahí Vas manipulando Vas moviendo un poco El mazo más a tu gusto Más como te guste la interfaz Me imagino que habrá Páginas Y movidas estas Donde te dirás Estos son los mazos Que se juegan ahora Hay muchas páginas Que se dedican a recopilar mazos Y canales de YouTube Y de Twitch Que bueno Al final Es lo que hacen Pues podríamos ver Que cartas son las que más Te han gustado Y meter alguna más Mejorar este mazo O bien Hacemos otro desafío De otro color Podemos pasar al desafío De color verde O rojo O negro El que más te guste Y así ves otro estilo de cartas Mira Aquí te avisa Que hay cartas prohibidas ¿Y esto qué es? Que hay cartas Que han sacado Con el paso del tiempo Y que eran tan buenas Que han tenido que prohibirlas Es que Magic Tiene un problema Magic tiene un problema En otros juegos Sacan una carta muy buena ¿Qué hacen? La nerfean Simplemente le bajan el daño Le bajan la fuerza La resistencia Pues como en el League of Legends Son juegos así La nerfean Y la retocan digitalmente Pero como en Magic Las cartas son físicas Existen realmente No puedes cambiar El texto de la carta Que ya está impresa Así que en Magic De momento Lo que hace la empresa De momento Es simplemente Prohibir cartas De momento Nunca han retocado Una carta digital Bueno Y lo del nunca nunca No es cierto Porque sí que lo han hecho Pero Lo que hacen es prohibir cartas En general Hay muchas prohibidas No es lo normal En Magic No suelen prohibir Tantas cartas Es casi un año malo A ver Se han agregado Las siguientes cartas A la lista de cartas Suspendidas en Histórico No pueden utilizarse en Histórico A menos que se eliminen Pero siguen Pudiendo utilizarse En desafíos directos Es un formato especial Histórico Ya hablaremos de ello Vale Ya tienes Creo Casi la interfaz Completa del juego Misiones diarias Que dan 500 de oro Lanza 20 hechizos blancos o verdes Experiencia y oro Que te dan Por cada victoria diaria Hasta 15 en total O sea Ahora Ya es eso Es ya empezar El farmeo O sea Empezar a jugar Todos los días Muchas partidas E ir consiguiendo Recompensas de oro De cartas Sobres Etcétera Vale Vale Pues vamos a jugar al rojo ¿Te parece? Te iba a decir Que me estaban diciendo Por aquí por el chat Ah sí Es que veo por el chat Todo el mundo rojo Rojo El rojo Es el color Porque es el más fácil De dominar En teoría sí En teoría Pero todos los colores Son complicados Dependiendo del tipo De mazo que montes O sea No hay que tomarlo Tampoco a rajatabla Pero el rojo mola El rojo es Pues dragones Trasgos Fuego Chispas Rayos Y cosas así Es todo mucho Muy directo Es muy directo Sobre todo El rojo Podríamos decir Que es un color muy directo Si te gusta El juego directo Es el color más adecuado Vale Y estos En vez de tierra Tienen montaña En lugar de isla O sea En vez de la isla esta Tienen la montañita Eso es O sea Aquí si me bloquean El daño De esta carta Creo otra carta 1-1 Sí Efectivamente O sea Que no te importa mucho Que te bloqueen Porque deja otro 1-1 Que ese 1-1 Ya no tiene esa habilidad Pero efectivamente Es como si no muriese La primera vez No muere Te deja otra Lo que se llaman fichas Se llaman fichas Las cartas Que no existen físicamente Realmente Pero se queda ahí Y se llaman fichas Juega el bicho Lo bajamos Sí, sí, sí Claro, claro Hay que Una cosa muy importante También del juego Es lo que se llama La curva de mana Y es intentar Cada turno Gastar toda tu mana Disponible Porque si no Es como recursos Que estás desaprovechando O bajo Nada de estas Sí Pero no te compensa Atacar Porque fíjate Que su bicho Es un 1-3 O sea Es decir Te bloquea Te lo mata Y no has hecho nada Te va a dejar un 1-1 Como hemos dicho antes Lo que se llama Una ficha 1-1 Pero te has quedado igual Entonces Para eso lo conservas Claro Vale, te explico De qué va el mazo El mazo rojo este Es muy especial Va a te llenar La mesa entera De bichos Tienes que jugar Bichos y bichos Y bichos No te importa Comerte un daño Como dijimos antes Además bloquear Sería muy mal bloqueo Tienes que llenar La mesa entera De bichos Y luego jugar El bombardeo De incursión Y ganar con él Hace un punto de daño Al tío este Por cada bicho Yo le ataque O sea Si a lo mejor Tengo 5 bichos Atacándole Aparte del daño Que le hacen los bichos Y le hago 5 más Son como 5 daños Ya asegurados Él te va a bloquear Y te va a matar Tus bichos Pero es que te da igual Porque deja otros bichos Y al final Le haces muchísimo daño ¿Vas fuerte o qué? Si Yo intentaría Llenar la mesa De bichos Al máximo Y cuando tengas ya muchos Entonces ya jugas Ahora mismo Pues atacar No merece la pena Porque realmente Le ibas a hacer Solo un daño Y ahí fíjate que Una cosa El color azul Suele ser más de control No suele hacerte mucho daño Entonces no te importa Que te haga 1, 2, 3 daños Mira El ya no te haga tampoco Yo le doy lo mismo Ese ahora pone 3 Y ese otro Y el siguiente turno Ya si metes el bombardeo ¿Por qué pone 3 con una corona? Te indica Cuántas fichas 1-1 Va a poner en juego Esa carta Ese simbolito te indica eso Cuántas va a poner Porque el texto lo indica O sea el texto dice Vas a poner Una cantidad de criaturas 1-1 Más Igual a 2 Más La cantidad de cartas De estas que hay en el cementerio Como ya tenías una Sabes Es 2 más 1 Bajo primero en esta ¿no? Sí No va a haber diferencia Pero sí Es lo de leer A mí también es una cosa Que hay textos muy largos A veces de cartas Que rayan un poco Pero hay que acostumbrarse Y yo creo que ya Sí O 2 Más la cantidad de cartas Ya más la reunión Bueno pero Sí sí Como tienes una en el cementerio Pones 2 Más una Pones 3 Y este turno todavía no atacaría Pero ya el siguiente turno Ya atacarías ¿Con cuántos? Tienes 8 bichos Solo con el bombardeo Ya son 8 daños Nada más atacar Uf Él tiene 4 bloqueadores Pero claro Bueno Él me bloqueará Me imagino con todo esto Y encima ataca La verdad es que te lo ha puesto en bandeja Tú pillas 3 Pero a él le vas a hacer 12 O 15 de daño No sé cuánto le vas a hacer Ahora lo veremos No bloqueo nada No No Es tontería perder uno de tus bichos A cambio de ahorrarte 3 de daño Hay que saber gestionar las vidas Que uno tiene Pues ya está Ahí sí Bombardeo de incursión Y mira la que le pegas Este mazo es bueno El mazo este rojo De bombardeo de incursión No es malo del todo Pero que yo lo tengo que jugar Antes de Antes de atacar No es que primero lo ataca Y luego juega esto Exacto Ah bueno por cierto No te lo he dicho Es un encantamiento Los encantamientos son unos hechizos Que se quedan en la mesa Todas las cartas que por cierto Se quedan en la mesa También reciben el nombre de permanentes Porque están permanentemente en la mesa Digamos No se van a ningún sitio A diferencia de lo que lanzaste antes Que era un conjuro Que se va al cementerio después de usarlo Ves ahí está ya 8 de daño solo del ataque Y el siguiente turno Hola, hola, hola Más el daño normal Dios Este mazo el año pasado Se jugó incluso a nivel entre comillas Competitivo Era un pelín distinto Llevaba otras cartas un pelín distintas Pero tenía un poco ese aire Ese aroma Ya has ganado Si es que solo con atacar Mira, veis esto es conjuro Pues bajo este Exacto, sí Los conjuros se lanzan Hacen su efecto Y luego van al cementerio Pero su efecto lo hacen Igual que los instantáneos Antes lanzamos muchos instantáneos Y funcionaban igual Madre mía Cuidado con este juego Que este juego es muy adictivo Porque Vamos a estar dos horas jugando Pero vas a estar Viendo que hay miles de cartas Distintas Estrategias Y vas a estar deseando Eso Mejorar el mazo Lo que has dicho antes En cuanto has podido la mono azul Ya la querías mejorar Yo cuando he podido ya me he metido en la tienda A buscar cartas Cuando sepamos más o menos Qué mazo quieres montar Pues ya te digo Qué sobres van a salir las cartas Que necesitaríamos para el mazo Este me gusta Este es muy fuerte El bot El bot Suele responder No te ha dicho nada Qué mal educado No, no lo parece nada Uy Pues a lo mejor no responde Tampoco es que juegue yo mucho Contra el bot Claro Hace lo que pone Lo puedo bajar Sí Siempre lo que digo Lo de intentar gastar todo el mana posible cada turno Es una buena filosofía en general Y siempre Siempre digo en general Porque claro Todo depende de matices Y de circunstancias de una partida Hay partidas que son Peculiares O mazos peculiares Y nunca se sabe Yo creo Que atacar no te merece Mucho la pena Porque el 2-2 te bloquea Y te mata Pero ahora no me renta mucho bajar Esto Sí, sí Te iba a decir justo que jugases eso Y fíjate Ahora lo que pone El trasgo de excavador Lo que hace Tiene una habilidad propia Que es Girarlo Dos puntos La creatura objetivo de fuerza Dos o menos No puede ser bloqueada O sea Puedes hacer que tu cadete De la calle de hojalata El que está a la izquierda Sea imbloqueable Y que no te lo puede bloquear Con el 2-2 ¿Sabes? Entonces ¿Le damos? Sí, sí, sí Es para eso de hecho Estas son las partidas Estas que vienen prediseñadas ¿No? Y atacas No te puede bloquear Y ya haces el daño Del cadete este Más el daño Del bombardeo Y ahí está Hemos robado muchas montañas Demasiadas Guau Aquí la verdad Lo tienes muy bien Me imagino que más o menos Ves la idea ¿No? De lo que podrías hacer Puedes jugar las dos cartas De la mano Si bajo esto Se multiplica el efecto Cada una hace su propio efecto Estaba postulado Y estaba por al Sí, sí Entonces lo bajo Sí Ahí está claro De hecho es para eso Cuando juntas dos o tres de estas Pues imagínate Y luego con esto Que hace dos de daño Le puedo Fumbar esto o esto El choque es muy bueno El choque es muy versátil Se lo puedes lanzar a la cabeza Al rival O a sus bichos Y si lo tiras a un bicho Tiras a lo que está enderezado Para que no pueda bloquear Porque el que está girado No puede bloquear El que te molesta Es el ese Y al haberlo matado Y poder atacar Con tus dos criaturas Vas a hacer más daño Que antes No hace falta que hagas Lo de darle inbloqueable Porque no hay bloqueadores Vale, vale Entiendo, entiendo Aquí haces seis de daño Poca cosa Ahí está O sea, esto es muy adicto Ya lo tienes casi Sí Ese es un pino Ese bicho Por tres de maná Es un cinco cinco Más o menos Para que te hagas la idea Y que el público También se haga la idea Generalmente Un bicho que cuesta dos Suele ser un dos dos Un bicho que cuesta tres Un tres tres Cualquier cosa que esté Por encima de eso Suele ser muy bueno Porque esto cuesta tres Si es un cinco cinco Claro, es muy bueno Tiene una pega grande Madre de Dios Que tienes que descartarte Una carta de la mano Pero, pero claro Es un cinco cinco Pero te da igual Lo haces inbloqueable Al otro y ya está Y atacas Sabes lo mismo de antes Me bajo esto también Sí, además también lo bajas Le das inbloqueable Ahí está Y le vas a hacer otros Tres daños Gracias a los bombardeos Y el siguiente turno El rival ya casi casi es tuyo A ti te quedan dieciséis Ojo que él pega de siete No, no pega poco ¿Qué hago que me dé? No, tampoco pasa nada Yo me lo comería ese daño Sí A ver si el juego ahora nos da Te quedan dieciséis Ya empiezas a Pero bueno Yo me lo comería Porque tú eres Piensa que cada uno de tus bichos Es como si pegase de tres Oh, ya ganas Mira ese bicho Tiene prisa Es decir, ese bicho Puede atacar el turno Que lo colas Vale, vale, vale Ah, pues ya reviento ahora Sí Si atacas con todo ganas Eh Le doy bloqueador a este No hace ni falta Con esto, ¿no? No, no, no Es que no hace ni falta Atacas con todo Porque a ver Ya vas a ganar, ¿no? Ya tienes el daño letal Entonces si te atacas con todo Solamente por atacar Ya se disparan los dos bombardeos esos Por cada criatura Es que ya es letal Automáticamente Solamente los bombardeos Ya eran letales Pin, pan, pin, pan, pin, pan No le va Adiós No era necesario Ni dar imploqueable Ni nada De hecho Lo mismo hasta Podías llegar a perder Si hubiese tenido Un removal en mano Un removal quiere decir Algún tipo de anticriaturas Que aún no hemos visto Casi nada de anticriaturas Pero los hay Hay cartas que matan Criaturas directamente Y te funden ahí Me está gustando este mazo Este mazo está chulo Es una buena opción Una monorroja agresiva De bichines pequeños Se puede montar Se puede montar Y además Va con muchas cartas Que son comunes Y es fácil de montar Podríamos tirar por ahí No tenemos tiempo De que vayas viendo Más o menos Vale Pues ha cambiado bastante Esta mano El choque Guarda lo siempre Esos instantáneos Que puedes jugar En cualquier momento Son para algo útil La peor jugada del mundo Que puedes hacer Es montaña Choque a tu cabeza Porque estás Sí, quitándole dos vidas Pero de 20 No haces nada En cambio matar un bicho Puede ser muy relevante Como por ejemplo ese Ah, me lo cargo ya Entonces Sí, sí Ahora en su turno Antes de que llegue tu turno Para aprovechar el mana Que no has gastado Lo gastas No, no Bueno, vaya Gastas el mana Y haces el choque a su bicho Y lo matas Ahí está Lo que decíamos De jugar instantáneos Al final del turno Del oponente Y su final de turno Será Aquí Él ahora mismo Donde estás en la fase de ataque Si te fijas La espada indica fase de ataque Como su bicho acaba de jugar Por eso digo En bloqueadoras Es cuando No, más allá Mira, si vas a pasar Seguramente se salten Las bloqueadoras y todo Ahora Este es el final del turno Cuando ya te dice Mi turno Ah, vale, vale Entonces aquí es cuando Sí que tengo que jugar esto Ahora Es este el momento Es el último instante Antes de que llegue tu turno El final del turno Digamos Del oponente Ahí está Y ahí Le has hecho la 3 de 14 Ah, claro Y no te dividen los daños O sea, no puedo seleccionar Uno aquí Y otro arriba No Se hacen los dos daños Íntegros al bicho Al que le has hecho objetivo Mira, ya tienes el 2-1 prisa Genial Sí, buena salida Los bichos que dan mana Generalmente son muy buenos Muy importantes Su bicho que le has matado Es muy importante Mucho más valioso Que tu choque O tu bicho con prisa De hecho Míralo Las criaturas Obtienen más 2 Más 0 Ah, vale Eso es para atacar Con bichos pequeños Y decir Pimba Más 2 a todos Y lo que pegaban 3 o 4 Al final pegan 10 Pero eso es cuando Tengas muchas criaturas en mesa Ahora mismo no es tan importante Yo aquí lo que te diría Que le vuelva a matar A Ares otra vez Sí, sí Son muy importantes Esos bichos que dan mana Porque Le facilitan jugar Criaturas muy grandes Que pueden ser problemáticas A largo plazo Entonces Generalmente Los Ese tipo de bichos Que dan mana Suelen intentar matarse En general Le digo siempre No veo cuántos lleva Joder Qué pesado Sí A ver Cuando el líder de cuadrilla Trasga entre el campo de batalla Crea dos fichas De criaturas Trasga rojas 1-1 Es muy bueno Es muy bueno Porque Hace un 3 por 1 Es decir Tú juegas una carta Pero pone 3 en mesa Te pone el 2-2 Y 2-1-1 Es una carta muy buena Sí No es mala idea Y mira Si tú atacas Con el ladrón ese De nidos Y él te bloquea Te lo mata Pero tú también matas su bicho Así que seguramente Si atacas Ni bloquee No lo sé Porque no sé qué hará el bot Pero Yo seguramente Ni bloquee ¿Ves? No bloquea Y juega un Madre mía La que te ha acabado ¿Qué es eso? Dios Mira una cosa La llamada Vamos a hacer matemáticas Echemos cuentas La llamada ineludible Esa que tienes ahí abajo ¿Cuánto daño hace esa cosa? Que cuesta 6 Hace 6 puntos de daño Cualquier objetivo O sea piensa que tienes ya 6 de la vida del rival Automáticos ya Que le vas a quitar en tu mano Y que el siguiente turno Ahora tienes 5 El siguiente turno tendrás 6 O sea que se va a comer 6 seguro En su siguiente turno Con los bichos que tienes en mesa Si atacases Él te puede bloquear a 1 Con su 10 10 Pero los demás pasan Así que haciendo El arder de rabia Dándole más 2 Más 0 A todos tus bichos Pegarían Por ejemplo El primero pegaría 4 Otros 4 3 Y 3 O sea ojo Que pegas 4 4 3 3 En total pegarías 14 Te va a bloquear a 1 Te va a bloquear 1 de la izquierda ¿Vale? Pero los demás entran No sé si me explico Le vas a hacer como mínimo Le van a entrar 4 3 7 3 10 Si ya ganas Lo puedes hacer incluso Durante el ataque El arder de rabia Porque es un instantáneo Si quieres Eso no hace falta Que lo hagas ahora Sino que puedes atacar Esperar que el rival Ver si hace algo O no hace algo A ver no va a hacer nada Porque tiene todo el mana girado Pero podría ocurrir O sea Lo hemos visto otras veces A veces es necesario Sacrificar una criatura tuya En un buen ataque Que muera Para hacer mucho más daño Con las demás Y el siguiente turno Con la llamada Dinero de nivel Lo matas Primero tienes que seleccionar Los bichos atacantes Que son todos Si puedes clicar individualmente O al botón de atacar Con todo Ahí está Los 4 atacantes primero No Abajo a la derecha Marcas ahí 4 atacantes Eso es Y ahora puedes tirar Llegar desde Arabia Si quieres Él va a bloquear Al que pegue más Y ya está Puedes lanzar esto Antes de que bloquee Después de que bloquee Espero Le dejas ya A 4 de vida Y ya es tuyo A ver Te va a pegar De 10 o de 11 Ahora otro pino Te pega de 11 Que no está mal Pero tú juegas Tierra y le haces 6 Y pim pam pum Ya está Y ya es tuyo Ahí lo tienes Coño Estaba hablándote muteada Soy gilipollas Sí Pensaba que Te había preguntado Que Lo de la llamada Esa La llamarada Que le hemos echado Me la podría bloquear Con algo ¿No? Sí Pero no No porque precisamente Esa carta pone Que es incontrarestable Ah vale Vale Lo peor que podría haber ocurrido Es que él ganase vidas O algo En respuesta Pero al ser Los mazos que ganan vidas Por cierto Suele ser el color blanco El color blanco Suele ser el de ganar vidas Que a todo esto No hemos hecho un repaso Por colores Pero El azul Ya te has hecho una idea Voladoras Y Contrahechizos El rojo Es criaturas pequeñas Y daño Así en forma de Rayos o de chispas Que solemos decir El verde Criaturas grandes El blanco Suele ser ganar vidas Que es justo Lo que nos enfrentamos ahora Tenemos una salida Muy mala No es partida Contra jugador real Todavía es bot Fíjate Es que tenemos una Salida muy lenta Bueno Yo me bajo esto Yo voy haciendo Tú si ves que tal Va a ser Está bien Uy Esto va todo de bichos Que pegan muy poco Yo creo que Y lo podría bloquear Porque luego Retiró la vida Sí Vamos a bloquear A ver Es posible que tenga Un truco él Es posible Vamos a ver Qué pasa Vale No tiene ningún tipo De truco Vale Ojito Que el de arriba Es el que hace dañar Dos veces Yo me bajo Es que tampoco Puedo hacer nada más Sí Mete bichos en mesa Y los bombardeos Llegarán más adelante Cuando tengas Bueno El dragón El dragón Ya veremos Ya pero claro Necesito siete Sí por eso El dragón es una cosa Ya a largo plazo No 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 taques Que pega cero Claro Dice aquí atacar Con qué voy a atacar Claro Ojo No sé si lo has leído Pero el bicho se hincha El bicho pagando un mana rojo Gana más uno de ataque El rojo de tu bicho Sí Sí Entonces Y no podía Estar aquí y pagar Sí Pero yo creo que es Para hacer un daño Pues para eso te quedas bloqueando Su bicho pega dos No Claro A este no le puedo hacer nada Porque está girado Sí exacto Ah no claro No que no podemos pegar A los bichos tampoco No a los bichos no Pero no te podría bloquear Si atacases Pero además te bloquearía el 1-4 Y quedaría la cosa en nada El 1-4-3 es un pesado Fíjate que es que aguanta mucho Y además tiene la habilidad de vigilancia Puede atacar Y no se gira O sea es decir Puede atacar y luego en su turno bloquear Vale o sea me voy a atacar con esto Claro Tú a ver Piensa Sí Tú piensa que pegan Pegan uno No no actives la habilidad todavía Tú piensa que esos bichos Ah es que tienes que pasar primero la prioridad Es que esto es una cosa un poco pesada Al principio del juego Ahí está Y ahora sí Pues bloqueo a este Perfecto Entonces ahora Ahora antes de nada Antes de seguir Piensa que puedes hinchar Tus devastadores Se llaman devastadores Sí Y darles más uno de ataque Aquí podría hincharlo y lo mato Claro Él daña dos veces Va a hacer su daño dos veces Pero aguantar Aguantar aguanta uno Así que lo vas a matar Claro Salvo que tenga un truco Vamos a ver si tiene un truco el rival Que puede tener algo No No tiene nada Qué tonto Se ha estrellado Se ha estampado Lo peor que te puede pasar A ver ¿Y esto qué hace? La creatura de objetivo Con fuerza de dos o menos No puedes Ah vale Esta ya la hemos jugado antes Pues voy bajando cosas Sí Eso es Y eso igual Los bombardeos también te llega Y ahora es cuando tienes que empezar a pensar Si te merece la pena atacar o no Porque podrías atacar Y solo con el bombardeo ya haces daño Porque es que cuando atacas Con una creatura de fuerza dos o menos No atacamos Es gratis Sí No puedo Pillar la habilidad Ah no Porque no me queda mano Exacto Más adelante Dos dañitos le haces El mazo rojo suele ser el agresivo O sea que ser agresivo es bueno Y el mazo blanco suele ser menos agresivo que el rojo Así que Él solo juega bichos que no hacen nada Vale, vale, vale Pues no lo voy a bloquear Es que me lo va a matar Sí, no merece la pena No merece mucho la pena ahí Uh, segundo bombardeo Uy, el siguiente turno tiene el dragón ¿Cómo nos vamos a poner? Ahora sí podría activarle Sí, pero no Ataca primero Ahora te explico Porque tú ataca primero con los dos Para que tengan fuerza baja Con el trasgo de ataques Que te lo van a bloquear y matar sin más Ahí está Y entonces los dos bombardeos se disparan Que es lo importante Y ahora Podrías hincharlos Pero espérate a ver cómo bloquea el rival Tampoco O sea, él todavía no ha decidido cómo bloquea Vamos a ver si bloquea o no bloquea ¿Ves el escudito ahora? Ese escudito Ajá No ha bloqueado parece No, no ha bloqueado Entonces ahora Puedes hinchar los devastadores Ahora que ves que no ha bloqueado Y dices, ah, pues mira Hincho mis bichos Eso es Ay Sí, sí Lo has hecho bien Lo has hecho bien Dale a activar la habilidad Y el mana se gasta automáticamente Ah, vale, vale Ah, vale, vale Se puede hacer de las dos maneras No sé dónde le he dado el mana Que se ha quedado por aquí Lo has hecho intuitivamente Clicando en la montaña Que se puede hacer Y puedes gastar uno más Sí, sí Lo he hecho ahí La verdad es que el rival Es casi ya tú Ah, sí Lo he hecho con el que dos Vale, vale, vale Sí Piensa que el bombardeo Solo es para criaturas Que pegan dos o menos Si tú hinchases antes Por ejemplo A tres de fuerza Uno de ellos Ya no haría lo de los bombardeos Que tienes ahí abajo a la derecha Claro, porque es con fuerza De dos o menos Claro, entonces tienes que hincharlo después Vale No voy a bloquear nada Nada Lo de antes, ¿no? Tienes 16 Tienes un colchón de vidas muy grande Te lo puedes permitir De hecho ¿Y el dragón ese qué hace? Mira, ese dragón por ejemplo No sé lo que hace No me acuerdo Madre mía Qué texto más largo Cuando el dragón de asedio Entra al campo de batalla Destruye todos los muros Que controlan tus oponentes Los muros son Siempre que el dragón da asedio ¿Qué son los muros? Criaturas que pone muro Si tú miras en sus criaturas Creo que no pone que son muros Lo tiene que poner En la parte central de la carta Pone el tipo de carta que es Criatura felino Ah, criatura felino Vale, vale, vale No es muro Criatura elemental Bribón, trasgo Este es un dragón Entonces no hace nada el dragón Yo creo que es mejor atacar Con los otra vez igual que antes E hincharlos Es más, yo creo que Pues venga, así juega el dragón Da igual Lo tienes bastante ganado Vale O sea, con este no voy a atacar No Con este Este no me lo mata Vale, ahora te digo una cosa importante Y es que Las criaturas las puedes jugar Antes de atacar O las puedes jugar después O sea, este dragón Lo podrías haber jugado después de atacar De tal manera que te habrías dejado Todo el mana enderezado Para si el rival hace algo Pues tú poder hacer algo Tener mana disponible Como ahora mismo te has girado entera No tienes mana para poder Ni hinchar los devastadores estos Ni hacer nada, ¿no? Entonces es una costumbre Habitual jugar los bichos Después de atacar Pero es una cosa más avanzada No te preocupes Es que es un lío eso, ¿eh? Porque claro Está todo el rato lo de resolver Pasar, no sé qué Es como un lío un poco Y bueno Y el juego te hace casi todo En Magic Presencial Bueno, también es un poco parecido a veces Cuando la guardiana espiritual Entra al campo de guardiana Unas cuatro Ah, hostia Vale, vale, vale Pero el dragón vuela No lo puede bloquear Tienes además los devastadores Mira, una cosa No, no Te voy a decir justo Que no jugas a ese bicho Porque como tenías tantísimo maná Esto iba a decir la estrategia Yo creo Como tenías ocho de maná Podrías gastar ocho de maná En un devastador fundido Y darle más ocho de ataque Pero tampoco importa No, no importa Porque te sobra Mira, o sea Si echas cuentas Ya, pero si no me llegó a sobrar La hubiera obligado Ya, ahí sí El dragón vuela, ¿vale? O sea, son cinco Que no te pueden bloquear Y luego Lo de estos tampoco lo puede bloquear Claro, yo lo que te diría Es que le dices Inbloqueable Con el trasgo de excavador A un devastador de esos Para que no te lo pueda bloquear A uno de ellos Que es el que luego hincharás Pero luego Después de atacar Y ahora atacaría con todo Sí, con todo Porque saltan Primero los bombardeos Ahí está Ya es un montón de daños Ah, vale El dragón ha hecho daños También a las criaturas Que es una parte del texto Que a lo mejor no habíamos leído Y ahora, si gastas el mana Allá, abajo Siempre que el dragón de asedio ataque Si el jugador defensor No controla ningún muro Hace dos puntos de daño A cada criatura Sin la habilidad de volar Que controla Esa parte yo no la leí Claro, yo lo he leído todo Perdón Vale, entonces Espérate a ver cómo bloquea Y en función de cómo bloquee Pues vemos los daños que hacemos Vespo, no llegas, ¿eh? Por haber gastado el mana Porque tienes seis de mana Y le quedan siete Ah, no, no Sí, sí, llegas Si llegas No he dicho nada Claro, entonces Ahora no cheto Sí, el que no va a poder bloquear Sí, no, lo puedes aceptar El que no va a poder bloquear Te puedes esperar a que bloquee O, ah, hinchado ya Da igual O sea, también lo podría hacer después Es que esto es un lío Lo de saber cuándo y cuándo no Oh, ha saltado la publicidad Justo casualmente la gente se lo va a perder Pero bueno, van a ver No, no, ese no Ese sí lo puede bloquear De hecho ese Pero no ha bloqueado tampoco Pues no lo ha bloqueado Pues nada Vale, vale, vale Es que es complicado O sea, saber cuándo O sea, porque yo a veces pienso Que si le doy a siguiente Se me va a pasar el turno, ¿sabes? Ya Y tienes que darle como siete veces a siguiente Antes de pasar el turno Es una de las partes Y claro, yo digo Hasta la primera vez que le doy a siguiente Me voy a quedar sin turno Y no lo he hecho todo, ¿sabes? Sí Es una de las partes liosas del juego El tema de las fases Los pasos de tal Pero bueno Se va pillando con el tiempo Pues otra mejora Ya veo, ya Ay, qué fuerte Bueno, pues la siguiente partida Vale, vale, vale Esta partida sí que es contra alguien Contra el jugador real Que probablemente Ya digo Nos va a salir alguien con un mazo bueno Y no vamos a poder ganarle Pero no importa Porque las recompensas Te las dan igualmente Que es lo importante Vale, vale, vale Sobre todo ahora que estamos aquí comenzando Uh, sales Por cierto, puedes salir tú O puedes salir el oponente Es una gran ventaja salir tú Así que mira Tienes Tienes una mano muy buena Puedes salir tú O puedes salir el oponente Es una gran ventaja salir tú Así que mira Tienes Vale, ya sé por qué me estaba yendo Me gusta, me gusta Tienes que Fíjate Te explico la mano que tienes la ventaja Tienes La curva de mana Tienes un bicho de coste 1 Y otro bicho de coste 2 O sea, y encima sales tú Eso te va a dar mucha ventaja Mucha Digamos velocidad A la hora de jugar tu estrategia Lo malo es que solo tienes 2 tierras Y luego hay cartas de coste 4 y 6 en tu mano Ya veremos cómo las jugamos Yo me la quedaría esta mano Al fin y al cabo Tú tienes un mazo agresivo Y hay que aprovechar que lo tienes Yo voy haciendo, eh Lo que Lo que pillé por aquí Sí, sí De hecho Yo creo que ya en la siguiente partida No te voy a decir ni pío A lo mejor ya solo te regaño Si fallas o lo que sea Pero Sin ayudas Lo que más lío tengo Es esto de aquí De que no sé nunca Cuánto es mi turno Ni cuándo, ¿no? Y porque tienes como 7 veces el turno En lo, no sé Ah, a tomar por culo De hecho hay 4 fases Y cada fase se divide En varios pasos Que eso no te lo explican al principio Y no lo sabes Y de hecho mucha gente Juega en el internet sin saberlo Esto es el lío Que tengo yo más grande Porque no sé cuándo puedo usar las cosas Cuando no Cuando mi puñetera idea Yo siento que mi turno Pues lo tengo que echar todo en mi turno Y al siguiente, ¿sabes? Se puede configurar Pero luego que Antes de la espadita Después de la espadita También puedes Pero es que antes de los bloqueos Después de los bloqueos También se puede No sé, que unas medidas muy raras Ya hablaremos de ello Joder, qué pesado Sí, te han matado Los dos primeros bichos También tiene una mono roja El rival, ¿eh? Parece que solo lleva el color rojo Si robas tierra Bah, si robas tierra La aplastas Con el ogro ese de la izquierda O el chatarrero tras O de la derecha Sobre todo el ogro, ¿no? El ogro como era exactamente Más Siempre que otra criatura Entra al campo de batalla Bajo tu control Esa criatura obtiene Más cero Y gana la habilidad deprisa O sea, puede atacar El mismo turno que la juegas Y encima le da más dos de ataque Eso es muy bueno Pero hay que robar La cuarta tierra Aquí entra en juego El factor, suerte Pues se acabó la suerte Bueno Pues yo bajo esto Y que sea lo que Dios quiera Sí No hay mucho más remedio Es que no voy a atacar Porque si me bloquea con esto Es que va a bloquear Estoy jodido No, creo que es porque El tuyo muere El suyo, ¿no? No No quiero atacar Nada, nos ha salido Otro rival de estos Que ya tiene un mazo Un poquito más Tuneado Un poquito más mejorado Y no le vamos a poder ganar Pero ya digo Que no importa mucho Bueno, pues tiene algunas cartas parecidas O sea, ese está jugando El mazo rojo-blanco Digamos Bueno, de momento solo es rojo O sea Con el blanco No parece que lleve Porque ha jugado ya cuatro montañas O sea, esto me puedo esperar De hecho Sí De hecho es que Casi la situación está más Para quedarse como estás Y pasar turno Y quedarte bloqueando Con el devastador fundido ese A sus bichos Porque como lo puedes hinchar Lo puedes convertir en un Tres, cuatro Por ejemplo Puedes matar cualquiera De sus bichos Y ataca Muy mala suerte Las dos partidas Que hemos jugado Contra jugadores reales No hemos tenido suerte Con los robos Aquí nos hemos quedado Un poquito atascados Ahí con esas tres tierras Los mazos Por ahí un poco mal Un mazo todavía Sin optimizar Que hay mucho recorrido Quizás Ya mañana O lo que sea Ya podemos elegir Un par de colores Que te gusten Y ya centrarnos en ello Y montar un mazo Seguramente De dos colores Que pueda estar bien Nos liamos a comprar sobres Y abrirlos Y ver que nos salen Y mañana A comprar cosas Gente Vale Paso a bloqueadoras Entonces Sí, eso es Eso es Ahí Eliges Con esto Puedo bloquear Por ejemplo No, porque me matan No puedo bloquear nada Sí, pero bueno Si matas su 2-1 Con tu 2-1 Te quedas igual No está mal Sí, bloqueo esto No está mal Sí, yo eso Lo aceptaría Y luego Con el 0-4 Con que le des más 1 Ya mata Y sí Efectivamente Si le das más 3 Mata al 2-3 Pero vamos Si le está haciendo este ataque Es que algo tiene en mano Entonces Le pillo a esta Sí Yo creo que es la mejor opción Son solo 2 de ataque Lo que te va a hacer Y luego Le puedo chetar con esto Ah, pues sí Pero no hace falta No hace falta Porque el mismo ya se hincha No, no Si pagas maná El mismo ya se hincha Solo Sin gastar carta ¿Sabes? Ahí le puedes dar Ah, es verdad Con ese más 1 Mira, ya está No has gastado la carta La sigues teniendo Y A ver qué hace No hace nada Uy, qué raro Qué ataque más raro Ha hecho el rival Es que sinceramente Pensé que tendría Ahí un truco ahora De la muerte Que nos la liaba Pero no Claro, yo qué sé Yo como lo has dicho Pues también pensaba Ahí Pero no, no Tranquila, tranquila Lo tienes más o menos Controlado Este rival, yo creo Vale Pues no puedo hacer nada A mi turno Sí, si robamos tierra Ganamos Madre mía Mala suerte Bueno, pues yo voy a bajar esto Sí Y nada, pues yo Y... A ver, puedo atacar con esto Si lo cheto, ¿no? Pero que no te queda maná No ataques Tien en cuenta que los 3 de maná Ya los has gastado No te queda nada de maná Así que te quedas bloqueando Y ya está Lo que sí le se la puedes liar Es... Es difícil El siguiente turno Con lo de arder de rabia Que le das más 2 más 0 A todos tus bichos Tus 1-1 Se convierten en 3-1 Que matan sus minotauros esos O sea, le puedes ahí pillar Por sorpresa Podríamos tener esa suerte Vamos a ver qué es lo que juega él, ¿no? Porque a lo mejor ahora te juega un 5-5 O yo qué sé Hay que esperar a ver qué es lo que juega él Yo creo que el rival Mira, es que lleva el mismo mazo El bombardeo ese que has estado jugando antes Cabrón, ¿eh? Hay que matarle eso Lo antes posible Aquí te va a entrar un poquito de daño Puedes bloquear con el 0-4 Pero si lo puedo bloquear a 1 Sí, sí Solo 1 Y los 1-1s guárdatelos Porque son más útiles vivos que muertos Comerte 2 más Bueno, bajas a 14 Tienes todavía un buen colchón de vidas Él tampoco va tan solo de vidas 16 O sea, es decir Vamos a menos como nosotros Y no tiene nada Fíjate, no tiene nada en mano Esta partida Tienes ya a mi derecha Otra vez que no robamos tierra Aquí Si atacases con todo Y hicieses a ver de rabia Joder, es que mala suerte con las tierras, ¿eh? Ya Vale Yo propongo lo siguiente Que ataques solo con los 1-1s Y te quedes bloqueando con el 0-4 Porque lo puedes hinchar Darle más 2 más 0 Y matar O sea, darle más 3 más 0 Y matar uno de sus bichos, ¿sabes? Entonces Parece una cosa más o menos razonable Sin arriesgar mucho Le haces un par de dañitos Y él se tiene que pensar si ataca o no ataca Porque si ataca pierde un bicho Y tú no Te hace daño Pero Ahora en teoría Estoy en turno todavía de ataque Sí La espadita es O no La espadita es cuando declaras a los atacantes El escudito Es cuando se declaran los bloqueadores Y la explosión que sale ahí Los simbolitos Es cuando se hace el daño Digamos Resumiendo Son como 3 pasos Finalizo el turno Entonces Porque aquí ya Sí, a ver si la achantamos ahí Con el devastador Y no ataca O yo qué sé Ay, Dios mío Que veo la victoria Se ha robado él muchísimas tierras Y casi ningún hechizo Y nosotros al revés Pocas tierras y muchos hechizos Vale, paso Ah, mira Decidió atacar Vale, entonces bloqueo aquí Cuidado que todavía no estás en el Tienen que resolverse primero las habilidades esas Esos daños son inevitables Ahora te pregunta Si quieres lanzar alguno de tus instantáneos Y si no pasas Y ya puedes bloquear Vale, vale, vale Y ahora esto lo bloqueo a una Lo cheto Le das a bloquear primero Y ahora chetas el bicho, sí Yo puedo chetar con esto también, ¿no? Sí, 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 claro De hecho es que con eso lo guay Porque ahí no gastas carta Pero le vas a matar un bicho Sin gastar carta Es ventaja de cartas en el fondo Y no tiene nada No tiene trucos Es tuyo A ver qué onda es su última carta de la mano Uno igual que el nuestro Uf, ese se hincha muchísimo Eso pega mucho Es un problema ese bicho A ver si nos toca Lo del maná Ese robo es bueno, ¿eh? Ese robo es bueno Tienes que jugarlo O sea, lo bajamos Sí Tienes que jugarlo Y no atacar Fíjate una cosa Tienes seis tierras el rival Es decir, que su devastador Puede pegar de seis Si paga seis Así que Bueno, pero lo podemos Claro Tendrás que sacrificar Uno o uno de esos Random que tienes en mesa Que tienes muchos Para que no te mates Que te mata casi de un golpe Y fíjate otra cosa Le quedan catorce de vida Con el arder de rabia Das más dos de ataque A todos tus bichos Entonces pegaría Cada uno de ellos De tres Y de dos El devastador O sea, es decir El siguiente turno Puedes llegar a matar ¿Sabes? Este turno Quédate bloqueando A ver qué hace Vale Y el siguiente turno Con el arder de rabia Aplicado Podría ser que ganases Ay, Dios mío Hace falta horitas Para ir cogiéndole El tranquillo al juego Sí, sí Es que Tiene demasiadas cosas No, pero lo llevas Bastante bien Lo has pillado muy rápido Ah, ni siquiera Ha atacado Tiene miedo Por supuesto No has robado tierra Qué mala suerte Bueno, pues me bajo Otro de esto No, espera, espera Yo que tú Me plantearía atacar Con todo Y hacer el más dos Más cero ¿Sí? Espérate Bueno, espérate Que si atacas con todo Lo mismo nos mata Habría que dejarse un bloqueador Oh, qué complicado Tienes razón A lo mejor no merecerá pena Porque si no lo matas ahora Él a la vuelta Sí que te mata Posiblemente Pues entonces Primer Nos bajamos esto Para que no nos mate Espérate Hago un segundo que piense Tiene que bloquearte Uno Otro Serían Serían cuatro Por tres Doce Y dos Catorce Ataca con todo Ataca con todo Sí, sí, sí Lástima que nos hemos quedado atascados ahí En dos tierras todo el rato Ya, es que Tengo un medazo Tengo las tierras ¿No se pueden pillar más tierras en los mazos? Como es aleatorio El mazo tiene 60 cartas Y tú metes Pasa la prioridad A ver cómo bloquea él No, no, que bloquee primero Y luego tú ya tiras eso Que él no sepa lo que tienes Ahora está decidiendo cómo bloquea Y en función O si va a lanzar algo Y ya en función de lo que haga Tomamos la decisión Vale, vale Está chetando ahí Tiene algo Tiene algo Uy, nos ha pillado Tengo miedo Justo se ha robado algo Ha tenido suerte Porque no tenía ninguna carta en mano Y cuatro de maná Que es lo que tiene No ha hecho nada Dale, pasa Ha sacado simplemente el maná Y no lo ha usado Es que debe ser un jugador Que acaba de empezar Y ha perdido el maná No lo ha usado Ha sacado cuatro de maná Y no lo ha usado Se ha equivocado Ahora bloquea Es que debe ser la primera vez Tirando cosas random Sabes lo que hago No, no Lo estás haciendo realmente muy bien Vale Yo es que la última vez que jugué Pues era esa Yo tiraba cosas Y no sabía Lo que hacía Ahora si haces el más dos más cero Le pegas un Espérate, si no ha bloqueado Está cambiando los bloqueos Con el más dos más cero Ese que tienes Como mínimo Le matas el dos tres Y además le haces Doce de daño Lo dejas a solamente dos de vida La verdad es que Tienes que hacerlo El más dos más cero Y te puede matar él Te puede matar Pero a ver si hay suerte Y no te mata Se ha equivocado Ha querido sacar cuatro de maná Para hinchar el devastador Y matarte el tuyo Pero se ha equivocado Y no ha gastado el maná Lo ha perdido La ha liado Victoria, eh Bueno, no es victoria todavía Pero casi casi ya la tienes Se queda a dos de vida, creo Ahí está Y ahora tienes cinco atacantes Para el siguiente turno Y con solo dos de vida a él Casi casi ya lo tienes Oh no Bloqueadores no Es lo peor que podía pasar Nah, pero lo matas igual Mira que tienes tres Ah, bueno Tiene tres bloqueadores Tú cinco atacantes Y además tienes el golpe de tormenta Ese que hace Un daño extra Da más uno más cero A un bicho Dañar primero Por cierto Es una habilidad Que no nos ha surgido todavía Que hace el golpe de tormenta Y es que tu bicho Hace daño antes Que el del otro O sea que puede que lo mates Antes de que el otro Te devuelva el daño Son demasiadas cosas Que no voy a soñar Con las más Vas a soñar Pero eso Eso da lo por hecho Lo de que vas a soñar Con Magic esta noche Eso es seguro Lo peor es que estos juegos Se enganchan luego muchísimo Tío Porque luego quieres Mejores cartas No sé qué No sé cuánto Y juegas un montón Para que te toquen más sobres Es un juego infinito Es infinito en ese sentido Porque hay tantísimas cartas Y tantísimas formas Me dices que llevas jugándolo Veintitantos años Sí Veintidós o veintitrés años Y además como cada poco tiempo Sacan una colección nueva Con otras doscientas cincuenta cartas Pues al final Nunca para de ¿Cuántas cartas tienen Las Magic? De toda la vida No sé si en total Son como unas Treinta mil cartas distintas O algo así Una cosa así ¿No? ¿Treinta mil cartas Tienen Las Magic? Sí Yo creo que es una cifra De ese calibre Treinta mil cartas Dios Qué locura En torno a treinta mil Luego hay muchas Que son parecidas Que funcionalmente Hacen cosas similares O Pero bueno Son treinta mil distintas Creo En torno a Treinta mil Como aprendérselas ¿No ves? Cuesta mucho Nada Sobre todo las cartas Que luego no se juegan Porque son peores que otras Te olvidas de ellas Y ya no te acuerdas Como lo que hacían El rival se ha ido llorando Yo creo ¿Eh? O se ha quedado en shock ¿Se ha ido? ¿Tú crees? Yo creo que ha desconectado Ha apagado el ordenador Le has pegado tal paliza Que ha apagado el ordenador Se ha ido Se ha ido Se ha desconectado Nada Juegas tierra Atacas Mira por fin sale una tierra Mira el maestro Chatarero Pero es mejor el maestro Chatarero Porque le da más uno Más uno a tus trasgos Y tienes cuatro Con estos Sí Que da igual Porque el oponente Creo que no está Lo que pasa es que el juego Tiene una protección De desconexión Que tarda un montón De tiempo Hasta que Hasta que lo echa De la partida Por si acaso Cualquier cosa Es muy complicado Yo creo que lo suyo Sería que nos centremos En uno o dos mazos Me tenga que aprender Todos No sé Me va a dar algo Yo creo que el rojo Este de bichos pequeños Podría encajarte Si te gusta Me gusta Me gusta Me gusta Podemos estudiar Cómo hacerlo Bueno voy a estudiar yo Para un poco guiarte Mañana Qué colección De qué colección Porque hay muchas colecciones Me han gustado los dos El rojo y el azul Me han gustado los dos bastante Habrá que ver Lo que tú veas Queda así más sencillito Y también depende De lo que juegue Wearlip Que ya no sé Lo que va a jugar Luego lo hacemos Ghosting O lo que sea Scouting Y miramos Qué es lo que No taques con el 0-4 Vale igual Si lo ponente no estaba Por eso digo Victoria Yo creo que Yo creo que hay que ser honorables Y no hacer trampa O sea no mirar lo que Él la está haciendo Lo que sea Él no va a ser honorable Lo sé Pero nosotros sí deberíamos ser Él ya estaba aquí Que lo sepas Él ha estado aquí Mirando a ver qué hacíamos Él ya ha estado aquí espiando O sea que Lo que te decía Él no va a ser tan honorable Pero Nosotros podemos ser Más honorables O no Vale vale No 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 vamos a ver nada suyo Mira que sea lo que Dios quiera No nos hace falta No nos hace falta Claro entonces Las skins digamos Estos de las cartas Son solo para esa carta No sé Sea como para todas las cartas Un marquito Y de hecho Para alarder de rabia Yo también es este tipo Si no la tienes siquiera Esa carta No te vale para nada El cosmético ese Tienes que tenerla O sea el cosmético Ni siquiera te da la carta Eso podrían cambiarlo Que te diese la carta Pero sí Solamente es algo estético Nada más Pues a ver Ya tienes un montón de recursos Realmente Más de 8000 de oro 7000 gemas Un montón de comodines Te puedes montar ya Cosillas Lo que pasa es que Podríamos comprar sobres ¿Te apetece comprar sobres? ¿O lo dejamos para mañana? ¿O cómo hacemos? ¿Qué hora es? Es que no sé cuánto llevamos Tío Unas dos horas más o menos ¿No? Las 8 menos 20 Casi dos horas llevamos Uf Te vamos a comer rápido Pero si duran las partidas ¿No? O sea O no sé Se me ha pasado súper rápido Tío Sí Las partidas Vale Pues mira Mañana si quieres ¿Qué es esto? Porque es a la que a cero Todo esto Ah pues mira Cómpralas por cero de oro Son las tierras básicas El bosque La montaña Las tierras esas El juego te las da gratis Pero Algunas con dibujos especiales Más bonitas Pues a veces te las cobran A veces te las regalan Son como skins gratis Ah claro Como estas Esas ya te cobran Una pasta De hecho Esas ya cuestan bastante Claro Hay algunas que te regalan Otras que te cobran Pero las tierras básicas Da igual Porque el juego te las regala O sea Te dan la llanura fea Te la dan La isla fea te la dan Pero si quieres la bonita Pues ya la pagas Como en todo Vale Pues si quieres Mañana Mira mañana podemos abrir Cartas Hacernos Un mazo Así que tú veas Que sencillito Y demás Y darle caña Y probarlo Porque el viernes Tenemos ya Sí, sí El viernes Hay que Hay que darlo todo Y nada Pues ha estado muy bien Yo creo que Pues muchas gracias Nada Un placer Yo creo que bien Sí, ¿no? Me veo Me veo Contente Yo te he visto bastante bien Además mañana tenemos Dos Mañana tenemos dos Oitas más igualmente Para practicar Y ya practicaremos con gente Sabes que ya no es lo mismo Sí, mañana yo creo que el objetivo Debería ser ese Montar un mazo jugable Y liarnos ahí Con gente de verdad A darle Full, full, full Y ya está Pues hala Pues bueno Magic de verdad Muchas gracias Chicos Si queréis seguirle Pues No me sé tu Twitch Dilo tú mismo Es MagicVlog MagicVlogTK No sé si ponerlo en el chat Puedo ponerlo Si quieres Pongo el enlace al canal Vale, guay Pues después Bueno, no sé si te Creo que No lo va a dejar Igual te Te lo quitan Sí, pero bueno Los bots hay lo controlan Y ahora lo ponen ellos Así que si os interesa El juego Os apetece seguir Es MagicVlogTK Y nada Pues mañana Mañana hablamos Gracias a ti Vale, pues nada Muchas gracias Mañana hablamos Y descansa esta noche Lo desea Y Que nos queda Una dura batalla El viernes Chao, chao Gracias, hasta luego Adiós Bueno Pues ya estaría Bueno, muchísimas gracias Por los follows a todos Estaba justo en directo Casualmente Casualmente Están entrando Millones de personas Ahí como podéis ver Muchísimas No puedo dar las gracias A todos Normalmente Doy gracias a toda la gente Que entra en directo De golpe Pero de golpe Suelen ser Menos gente Esto es una locura Ojo Y me lo he pasado genial Es que es tan bonito Es tan bonito El comienzo de la historia O sea Comenzar con una persona Magic Y enseñarles los primeros pasos El bloqueo El ataque No sé si ha sido demasiado pesado Demasiado repetitivo Con las cosas O lo que sea Es un juego complicado Pero es un juego profundo Es un juego No, no es complicado Es un juego sencillo Pero profundo Y al principio Esas miles de mecánicas De cartas De interacciones Que ahí pueden apabullar Un poco Los tutoriales Del Magic Arena Están bastante bien Están bastante bien diseñados O sea Es decir Te van guiando En esos desafíos De colores Que hemos hecho Hemos hecho el rojo Y el azul Hemos jugado Cuatro partidas básicas Muy sencillas Y En las cuales El juego te va guiando Porque te va poniendo Un rival Que va jugando Unas cartas Que favorecen tu juego Bueno Muchísimas gracias A todos los que estáis entrando Gracias por los follows Salvecen un montonazo Y Y nada Pues Estaba Estaba yo por aquí Diciendo A lo mejor Hasta nos podemos echar Una Una Partidilla Nos podemos echar Una partidilla rápida De Magic Arena Ya que está entrando Mucha gente Pues hombre Para que Para que también Lo puedan ver Ahí está Muchas gracias Vamos a poner el chat En el otro lado De la pantalla Para que se vean Esas notificaciones Que antes lo he estado tapando Pido disculpas ahí Que locura Y bueno Pues ya sabéis Magic Arena Es un juego Que ayuda mucho A la gente Que está comenzando Y de hecho Lo que voy a hacer Es jugar una partidita Sencillita Normal Con el mazo más simple Que pueda tenerlo por aquí Y Y Y vamos a buscar Un mazo sencillito Una mono roja Por ejemplo Agresiva Y Y simplemente Como habría que explicar O quizás Si la mono roja Agresiva puede estar bien Para echar una partidita Simplemente Verla Es quizás El mazo idóneo Para Para una pequeña muestra ¿No? Bueno Espectacular Muchísimas gracias A Cristinini Por darme la oportunidad De echar una mano ahí A mí lo que me importa Es que Que ganemos a Werlyb Ese reto Así que Espero que haya Que haya servido La clasecilla Que hemos hecho hoy Ya digo Mañana más O sea Tenemos un reto por delante El viernes es la La gran final Y No, la gran final El gran reto ¿No? Vamos a echar una partidilla Con esta baraja Mono roja Que es lo que estábamos Jugando antes Para seguir la tónica ¿No? Y ElectriBite Canjea la carta Dice Me pongo una camiseta Verde durante 5 minutos La carta de String Loots Dije antes Que hoy Lo iba Las iba a devolver Y esta en particular Es el peor momento posible ElectriBite La verdad es que Has tenido gracia Pero la carta Te la voy a devolver Venga Juego este bicho Que es un 1-1 Con prisa Por cierto Si pasáis el cursor Por encima de la pantalla Las cartas Aparecen resaltadas Porque así Como no te sabes Todas las cartas Pues eso ayuda bastante ¿No? Entonces así puedes leerlas Tranquilamente Salen en inglés Es lo malo Pero salen resaltadas Y como más o menos Todo el mundo con el inglés En medio maneja Estos bichos tienen prisa Y además al atacar Dan más 1 de ataque A otro caballero Que está atacando con ellos Din don Menos mal que cambié Que cambié la notificación Porque antes hacía mucho más ruido Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Yo creo que ha estado genial ¿No? El directo con Cristinini Joder Me lo he pasado súper bien La verdad es que ahora que Estaba súper nervioso Os lo juro Antes de empezar Bueno he pasado un día He pasado un día muy duro hoy Os lo juro O sea He estado súper nervioso Todo, todo el día Dándole mil vueltas Al directo con Cristinini Porque sabía que iba a haber Muchísima gente Viéndonos en directo Y no estoy acostumbrado A tanta gente en directo Miles y miles de personas ¿No? O sea Es una cosa exagerada Y estaba bastante Asustadillo ¿No? Soy un montón Me baja la notificación Es cierto Ah claro soy un montón Porque tenía puesto más alta Vale Gracias Neo Por avisar Corregido Así es como se tendría que oír Normalmente Y bueno Yo creo que en esta partida Lo que vamos a hacer es atacar Todo lo que podamos En ahí Like Y saludos a todos los que estáis entrando En el chat Bienvenidos todos a este canal Y muchas gracias a todos los que estáis Haciendo follow al canal Se agradece un montonazo Voy a seguir presionando Le quedan 10 de vida Entonces aunque tiene un bicho Que nos bloquea y nos mata el nuestro Uno de los nuestros Fijaos Todos nuestros bichos atacan con prisa Pegan poco Pero son muchos Y Y lo que le pase por los lados Le pasan 2 y 2, 4 y 1, 5 Se queda a solo 5 de vida Así que es ya casi nuestro el rival Jugamos Tierra girada Y el siguiente turno Solo con las furias de De Cazul Quizás ya casi casi lo tenemos ¿No? Ha estado fenomenal Dice Javi Muchas gracias Javi Por el comentario La verdad es que ha estado genial Si el juego es gratuito Si os queréis bajar Magic Arena Buscad Magic Arena En Google Si alguien Pone el enlace en el chat Se puede poner Poned el enlace en el chat Si queréis Y Y ya está Realmente hemos ganado El siguiente turno Salvo que gane vidas Eso es lo que me preocupa Que gane vidas Porque podemos jugar El gigante aplasta huesos Como 4-3 Y sacrificarlo con esto El siguiente turno Y ganar Salvo que gane vidas Esto puede ganar vidas Puedo ganar 3 vidas Eso es lo que más me preocupa Como os digo Vamos a jugar El gigante aplasta huesos Nada más Y Voy quizás No sé si pasar turno Directamente Voy a Jugar eso girado Para tener mana El siguiente turno Pasamos turno Y el siguiente turno Lo intentamos liar Porque ya digo Me preocupa el Chevil Las notificaciones No paran a tope Muchas gracias a todos Los que estéis entrando Al directo Aquí estamos echándonos Una partidilla Estamos jugando Una mono red Contra una Upzan ¿Vale? Una Upzan midrange Con Chevil La verdad es que Juego un mazo Bastante Bastante extraño El rival Nos ha puesto un contador Sobre el gigante aplasta huesos De modo que Aquí pierde 4 vidas Si le hace objetivo Pierde 2 vidas Pero gana 3 Por el Chevil O sea que se quedan 4 Así que no le matamos Este turno Todavía Pero tenemos El castillo de Monteascua Para atacar con todo Topar todos los bichos No lo matamos Pero el acometedor Fuegofilo Casi casi ya lo mata Si ha ido super bien Muchas gracias Os ha gustado Muy profesional Manda anuncio Dice La verdad es que Nunca pongo anuncios Realmente Vale Creo que ganamos Creo que tenemos daño letal Salvo que él tuviese Un remove o algo Podemos hacer esto Y darle más 1 Más 0 a todo Y entonces El daño No sería letal Dependiendo de cómo bloque Dependiendo de cómo bloque Venga va Vamos a atacar con todo Y listo Le damos más 1 Más 0 a todo Y dependiendo de cómo bloque Y de lo que tenga en mano Si es que tiene un instantáneo A lo mejor ganamos A lo mejor no ganamos Ah bueno Todavía tiene el mata gigantes Pero si nos gira un bicho Es un bloqueador Menos que tiene Así que también nos sirve Atacamos con todo De acuerdo A ver cómo bloquea Tenemos el castillo de Monteasco Para dar más 1 Más 0 a todo Muchas gracias Sergi Por dejar el enlace Para descargar Magica Arena Vale Yo creo que nos compensa Hacer el más 1 Más 0 ahora Para matar el Chevil Que es lo que le da Ganar vidas Lo dejamos a sólo 2 De vida Y el siguiente turno Con la furia de Cazul Y el ladrón de los ricos Lo sacrificamos Y lo matamos Ese es el plan Bueno Muchísimas gracias a todos Los que estéis entrando al directo Gracias por los follows Estoy en directo O he ganado vidas con eso Estoy en directo todos los días Bueno todos los días De domingo a jueves Por la noche En Twitch A partir de las 10 de la noche UTC más 1 Hora de España Y bueno además Los vídeos de Youtube El canal de Youtube Tenéis debajo del vídeo Tenéis debajo del vídeo En la descripción del vídeo Podéis encontrar O con este sí que ganamos Podéis encontrar Mi enlace a Youtube También podéis encontrar Los horarios del canal Mi enlace a redes sociales Como por ejemplo Sacrificamos el Anax Y le hacemos justo Los 4 daños que nos faltaban Wow Hemos estado cerca De no ganar esta partida Sí, Denis García pregunta ¿Alguien que jugara en séptima edición? Por supuesto Muchísima gente En aquellos tiempos De aquí del canal Estaría jugando a séptima edición Casi seguro Seguro que había muchísima gente Jugando a séptima edición Porque A ver Yo empecé a jugar Cuando salió No sé si Entre cuarta y quinta edición O sea que séptima por ejemplo Ya es una colección Que sí que he visto Jugar bastante Oye pues esta Monored Agro Nos ha dado Nos ha dado una buena Una buena victoria Una buena victoria Vamos a ver Por jugar otro mazo Así distinto Que sea sencillo De entender También no quiero jugar Un mazo que sea Muy complicado de entender Prefiero un mazo Que sea sencillo de entender ¿No? Por ejemplo Uy Un mazo gordo Obos Adventures Quizás no sea el mazo Más sencillo de entender La verdad Pero mola tirar Ultimatums y dragones Vamos a hacer una partida casual Con el mazo de Obos Aventuras ¿No? Por cierto Exclamación Exclamación Mazo en el chat Si queréis ver El listado del mazo Y otros muchos más mazos ¿No? Podéis ver todos los mazos Que queréis ahí ¿No? Mira Román dice Que jugó en cuarta E incluso algo de tercera edición O sea Eres de los Más old school Que nos podemos encontrar Bueno pues La mano Tiene un problema Y es que le falta El mana verde Tenemos dos hechizos Que son verdes Muy importantes Y no tenemos color verde Tenemos esto que es azul O rojo Y esto que es azul Así que vamos a hacer mulligan Nos robamos una mano De siete tierras Pero tenemos que devolver una Vamos a devolver Un gigante aplastabuesos De estos Y con esta tierra Buscaremos el bosque Que aún nos falta De esta mano también Buenas Machel Buenas Rastro Bueno buenas a todos Es que sería imposible Saber a todo el mundo Hay muchísima Muchísima gente Entrando en el chat Sobre todo mucha gente Que ha entrado Ha hecho follows Ha salido O lo que sea Cosas de ese estilo Así que imposible Ahora mismo saludar A todo el mundo Es que muchísima gente Ha jugado a Magic En algún momento de su vida Que me dicen No yo jugué en el 95 Mucha gente me escribe Un correo electrónico O me escribe por redes sociales Y me dice Hola Domingo ¿Qué tal? Échame una mano Estoy comenzando de nuevo Jugué en el año 95 Y en el año 96 Y no he vuelto a jugar Cosas de esas O jugué en el 2008 Y en el 2009 No he vuelto a jugar Muchísima gente Que ha jugado un año Dos años Cinco años Pero a lo mejor Hace diez Hace quince Hace veinte años incluso Ahora estoy casado Y tengo hijos Y bueno Tengo ratos libres Y me gustaría ¿Qué es esto? Rojo-negro Si juego esto Nos lo va a matar Que nos lo mate ¿No? Que le vamos a hacer O sea El posadero de extremoduro En este emparajamiento Está Está destinado a matar Ya sé que se dice Posadero de extremuro Pero yo siempre digo Extremoduro Que me lo dice todo el mundo Neo jugó en el 92 Antes de nacer incluso ¿No? Es una big red Lo del rival Es una mono roja O sea Lleva un esplasa negro Para algo Pero es una mono red Aquí me he planteado Jugar directamente El gigante aplasta huesos Ey Gracias Gracias Gabriel Arana Por esa suscripción Ah no Por ese seguimiento Es de YouTube ese Ese follow Muchísimas gracias Y bueno Las notificaciones Es que no paran Es espectacular O sea Yo que sé Pero ¿Cuántos follows he ganado? Tenía seis Ah no No son tantos O sea Tenía creo que seis mil trescientos Pero bueno Son trescientos Follows de golpe Hemos subido a seis mil seiscientos Increíble Espectacular Muchísimas gracias a todos los que estéis entrando en directo Como ya he comentado antes Aquí Su mazo Es un mazo de Ugins Es un mazo Un mazo bastante bueno ¿No? Vale Aquí nos da Para jugar Pasos fértiles Buscar tierra Que va a ser una montaña Para tener dos O sea bueno Para tener la primera mejor dicho Dos manas rojos posibles Y además podemos hacer el cultivar Vale Tenemos todo el rampeo del mundo Y estos bichos van a ser enormes De hecho Vamos a buscar un azul Y un rojo más De hecho Estos bichos para una Big Red Son un problema Porque como aguantan siete Ocho Nueve No los puede matar Y luego además su coste es siete Los Ugin tampoco los matan fácilmente Sigue existiendo Modern Sí Modern sigue existiendo Claro que sí Cristinini Army Ahí está Muchas gracias A la Cristinini Army Mira Willy Desde el año 2004 Que no jugaba Muy difícil responder todo El chat Voy a intentar responder Lo que ha sido Me he visto sobrepasado Por un momento Si el Black Lotus subió Vamos O sea Cuando Nos ha hecho el Ugin Nos la ha liado Creo que hemos perdido A ver Tenemos siete de mana Podemos jugar uno de estos Que está obligado A quitarle siete contadores A Ugin para matarlo Y luego Ugin Matarlo con el gigante Aplastabuesos Creo que es la La mejor opción Vamos a ver No creo que pueda matar Un 8-8 De otra manera Que no sea quitando Siete contadores a Ugin Que bruta es esta carta El Black Lotus El último El último del cual He tenido yo noticias Se ha vendido Por 150.000 euros Un Black Lotus En perfectísimo estado De calidad Diez Digamos De calidad El Black Lotus Está prohibido En todos los formatos Excepto en un En un formato Que se llama Vintage En el cual son legales Prácticamente todas las cartas Del juego Pero está restringido A una sola copia Es demasiado poderoso Para llevar más de una copia Está prohibido En todos los formatos Y en el único formato Que está Que es legal Se puede llevar solamente Una copia del Black Lotus Así como de otras cartas Como los 5 Moxes Hay un Mox por cada color Esas cartas por ejemplo Aquí en Magic Arena No están Yo creo que las acabarán sacando De hecho En las navidades Del año pasado Hicieron un evento especial Y se pudo jugar El Black Lotus En Magic Arena Se pudieron jugar Los Moxes Y las cartas más legendarias Del juego Ah vale Pues aquí nos ha Me da que pensar Lo que acaba de hacer ¿No? No sé si es buena jugada Lo que acaba de hacer Y ahí de Enteka Muchas gracias por esa suscripción A través de Teach Prime Bienvenido Primer mes Se agradece un montón Primer mes de muchos más meses Tengo un problemilla Y es que nos quedan pocas vidas Espérate ¿Le matamos de un golpe? Es que me acabo de dar cuenta Que con el Obos El siguiente turno Este bicho le mata de un golpe Porque ahora jugamos Tierra Tenemos 2, 4, 6 Él necesita hacer otro Uging realmente Para no perder O sea Con un Obos Cada uno de estos bichos Pega de 20 El siguiente turno Y podemos ganar El año pasado Hubo un evento de navidades Que se permitió jugar Con Black Lotus Ancestral Moxes Una locura A ver si este año Lo ponen también Porque ya lo tienen programado Hey DJ Bamboo Muchas gracias por esa suscripción A través de Twitch Prime Ya sabéis Twitch Prime Es gratis Si tenéis Amazon Prime O Twitch Prime Os podéis suscribir gratuitamente A un creador de contenido A un streamer Y estaréis apoyando Su contenido Y no os habrá costado nada ¿No? No También tiene acontecimiento De extinción Lleva el negro Para el acontecimiento De extinción Buah Que asco Que asco Nos quedan 11 de vida Voy a robar una carta extra Porque la verdad Porque la verdad es que Una de las opciones Que tenemos para ganar Esta partida Es un ultimátum O algo así Vale Nos ha matado directamente El posadero Pero la carta la robamos Con el gigante aplasta huesos Uy interesante Tierra de turno Azul por ejemplo Me puedo poner el lobos En mano Y no sé si jugar esto Para forzarle a hacer El menos 3 De Lugin Voy a intentar forzar A hacer el menos 3 De Lugin Porque si hacemos Si hace el menos 3 De Lugin Luego lo podemos matar Con el gigante aplasta huesos Buenas Edwin ¿Qué tal? Bienvenido Dice Ozopanda No me creo que vayas A hacer una colaboración Con Cristinini Ya la he hecho Las dos primeras horas Del vídeo Han sido con Cristinini Ha sido una pasada Sí Están preparando Es verdad Cleus Lo de que se permitiese Jugar con Black Lotus Moxes Te hace pensar Que tienen pensado Sacar algún día Vintage En Magic Arena Algún día Van a tardar Años y años Y años Pero algún día Podría llegar a ocurrir Le matamos al Lugin Con este gigante aplasta huesos Y el Obosh Y este otro No Ya no lo hacemos Porque nos ha jugado Doble simulacro solemne Tenemos que robar Una chispa De este estilo O un terror De las cimas Nos llega para todo Nos llega para todo Pero no matamos El Lugin Ah bueno Espérate Si hacemos De las cimas Y Obosh Si matamos El Lugin Ahí está Se queda uno Bueno no lo matamos Se queda uno Vamos a ver Lo que puede hacer Es jugar un segundo Lugin Y barrer la mesa Otra vez Pero si no tiene Ese segundo Lugin Vale Nos mata El gigante aplasta huesin Lo que puede tener Es otro acontecimiento De extinción No habría hecho esto No debe de tener nada Ahora con este gigante aplasta huesos Hace cuatro de daño Al Lugin No estoy seguro Pero no hace falta Podemos jugarlo como criatura Y con el terror de las cimas Matarlo No 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 venga ya Es que lo ha tenido todo el rival Todo Todo el rato Venga Que suerte Vamos a robar carta Sigue dándonos la partida Un ultimátum O alguna cosa así Potente Yo juego todo Algún O sea No sé La partida La verdad es que nos está Se nos está complicando mucho Uy Que mazo Más original O sea Bueno original Es una Big Red Que ya la conocemos aquí en el canal Y de hecho La ha jugado mucho Pero al meterle negro Ese acontecimiento de extinción Nos ha dolido mucho Nos ha matado el Uff Otro de otras cimas Bien hecho Ahí está Vale Pues Seguimos Seguimos Es que he robado dos cartas Claro Seguimos vivos Tenemos 4 Y 3 7 Y 3 10 De mana Ni siquiera podemos hacer ultimátum Más terror de las cimas Voy a jugar terror de las cimas Y a ver si Se da el milagro Y yo que sé Robamos un ultimátum Lo tiramos Y lo matamos Con ello Con el Ugin Puede matarnos Los de coste 3 Pero no el terror de las cimas Pero al haber robado tantas cartas Ha robado mucho Es muy probable Que tenga un segundo Ugin En mano A ver Otra opción Podría haber sido No atacar No atacar Y no matar En los simulacros Para que no robase Quizás habría sido Mejor opción No lo he pensado La verdad El borbotón Era un cartón Claro que era un cartón De hecho El borbotón Ha estado prohibido En muchas ocasiones En muchos formatos Ahora mismo No sé cómo está Pero yo recuerdo Que el borbotón Estuvo Estuvo No sé si prohibido En estándard Puede ser en su momento O en bloque construido Pero estuvo restringido Uno en vintage Yo creo que está prohibido O estuvo prohibido En legacy ¿No? El borbotón Es una carta Que han prohibido Desprohibido Restringido De restringido O sea Habría que mirar El repaso histórico Del borbotón Para ver exactamente Dónde se encuentra A día a día El borbotón Dice Denis García Pues tengo cuatro No sé si son ahora mismo Legales en vintage O en legacy La verdad es que no estoy Nada puesto Son formatos antiguos Que como ya no están En magic arena Pues no los controlo ¿No? Nos quedan solo cinco De vida Un ultimátum Un ultimátum Nos puede valer Pero no La buena noticia Es que Lugin Está muerto Bueno Aún no lo hemos notado Bien Muerto Ruye Te vas a solapar Con Emufa Vale Ya corto Emufa cuando empieza Empieza a las ocho Ah pues genial Así le hacemos la raíz Venga va Pues termino Ah mira Emufa está empezando Genial Ha jugado otro Ugin I can't believe it My friend Nos ha troleado muchísimo Nos ha troleado muchísimo El rival Con sus Ugins Y sus todos Buena partida Buena partida Hemos ganado la primera Hemos perdido la segunda No está mal Quería hacer un bonus A ver como está Entrando mucha gente Que sé que tiene muchas ganas Quería hacer una pequeña Muestra de Magic en general No podemos hacer nada De hecho tiene la tierra Que nos pega Y nos mata también Bueno Si si vamos a hacer la raid En media hora o así Dice Neo La raid Noxgame dice No no aquí seguido Hasta la una de la madrugada Ale Muchas gracias por el follow No pero Emufa está en directo Bueno en cuanto Emufa está en directo Le hago la raid Que yo también tengo que Cenar o algo Que llevo aquí Mira a Emufa le quedan Cuatro minutos para comenzar En cuanto esté Le hacemos la raid Vale así que todos Quedaos Que le vamos a hacer luego En cinco minutillos Una raid a Emufa Y le vamos a apoyar un montón Corby Man Muchas gracias por el follow Vamos a jugar otra partida La Obos Adventures Nos ha decepcionado Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar La Mythic Foot Venga va Una mono verde De bichos gordos Que es que todavía Tiene el reloj Si 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 Habéis hecho bien En pararme entonces Gracias Que tampoco lo había visto O sea sabía que estaba en directo Que había empezado Y nada Vale Que mano tenemos Tenemos una mano bastante buena Me la voy a quedar La gran duda de esta mano Es si jugamos el Mammoth Como tierra O no Yo diría que hay que jugarlo Como tierra Para asegurarte Las cartas importantes Que son estas Claro que el Mammoth También ayuda mucho Para el Chromlech Si robásemos una tercera tierra Esto sería 5-5 Me la voy a jugar Bueno Anónimo No sé quién eres Pero muchísimas gracias Por el apoyo Con cartas de Streamluts Podéis comprar los cofres Debajo del vídeo En la descripción Donde pone Streamluts Vale Nos ha salido la tercera tierra Así que La cosa pinta bien Nos tiene que salir una tierra más Con una tierra más Ya hacemos todo Hacemos Chromlech Troll Y todo Buah Gracias A veces el juego me quiere Da igual Lo voy a jugar así Y ataco con el bichillo De hecho De hecho Podemos hacer el Rey Troll El siguiente turno ¿Qué es? A lo que nos enfrentamos Verde Blanco Negro No sé a qué nos estamos Enfrentando todavía Creo que el Chromlech Tendrá counters No, no lleva azul No, no Es que como lleva tantos colores Bueno, tantos Tres El Chromlech en mesa Es una victoria Contra mazos de control Lo vamos a jugar ya Puede tener antiartefactos O algo Pero creo que Creo que merece la pena Tenerlo en mesa Lo antes posible Y de hecho Voy a jugarlo Como 5-5 Solamente para robar carta Y si nos sale Y si nos sale un 1-1 Más adelante Podrá atacar igualmente ¿No? El mazo lleva muchos 1-1 Bueno, muchos no Pensaba que iba a ser Un 1-1 Pero no Y nos mató El elefante Vale, no pasa nada ¿Juegas físico? Sí, bueno De vez en cuando Muy poquito Y bueno, este año nada Claro, o sea Este año no he jugado físico Ni yo ni nadie Claro, porque con el tema este De la coronavirus Pues no se puede jugar en físico Pero en físico Como mínimo Las presentaciones las juego Y si hay algún torneo importante Pues también los juego Espectra Gracias por el follow ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios! El nuestro también es igual de grande Que el suyo Y Pablo Jiménez Muchas gracias por el follow Bienvenido No nos puede ganar Es que Es que no nos puede ganar Porque fijaos Como es esta mazo de absurdo De ventaja de cartas Tiene una carta en el cementerio Es que aunque ahora Tira un removal masivo Y nos mate todo Es que nos da igual Recuperamos todo ¡Ey, Neo! Muchas gracias por comprar Esos dos cofres De streamloods De la naranja mecánica Ya sabéis que tenemos Tres colecciones de streamloods Y Commander no he jugado Nunca Nunca, nunca, nunca Tengo amigos que han jugado Y que bueno Alguna vez Me han dejado el mazo Y lo he podido probar Pero no No he jugado nunca Commander De verdad Quiero decir Bien jugado en plan Con mi mazo Y esas cosas La cuestión es que La ventaja de cartas absurda Del gran cromlech No nos la va a poder Superar el rival Yo creo Vamos a meter más bichos Vamos cartas Es que el oponente Si no puede Es lo que os iba a decir Que si no puede rompernos El gran cromlech No puede hacer nada ¿No? Porque nuestro mazo Va a ser un constante flujo Ya de criaturas Qué bueno es el cromlech De cuarto turno Y es por esto Que estos mazos Los mazos de este estilo Están Están jugando Gran cromlech De tres en tres En los mazos No se atreven a llevar cuatro De momento no se atreven a llevar cuatro Pero algún día se atreverán Digo yo Y bueno Ahora en cuanto empiece Vamos a hacerle la raid A nuestro buen amigo Emufa Ya está en directo Emufa Ya está en directo Le pegamos el susto ¿Lo veis? Ahora lo veis Muy bajito Ahí está de fondo Venga todos Por favor Vamos a hacerle la mayor raid Que se puede hacer A un amigo del canal Y a un compañero de equipo Como es Emufa Que además el fin de semana pasado Se cubrió de gloria Haciéndose un 5-0 En el torneo por equipos Y carrileó nuestro team Así nada Bueno, muchísimas gracias a todos Por el directo Ha sido increíble O sea, ha sido increíble O sea, voy a sentarme ahora Voy a analizar las estadísticas Voy a analizar qué es lo que ha pasado Porque no he leído Ni Twitter, ni Facebook Ni nada Y bueno Muchísimas gracias a todos Por el gigantesco apoyo Vamos todos con Emufa Vale, quedaos los 219 Que estéis ahora mismo en directo Por favor, pasaos por su canal Hacedle follow Es un gran jugador de Magic Y se lo merece el apoyo también En serio Muchísimas gracias a todos Y nos vemos Hasta luego Y gracias a Sabático Algo bueno Y aquí Y aquí